El corte inglés. 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 Un minuto de silencio aquí en Somos. Estábamos comentando las alineaciones de los dos conjuntos. Comentamos la del Mallorca. Con esa baja importante de Salva Sevilla en el centro del campo. Entra Stoico. Fue un jugador con una tendencia bastante más de delantero que de centrocampista. Vamos a ver la posición. Yo creo que retrasará un poquito su posición. Y será un poquito más posicional Dani Rodríguez. El centrocampista que utiliza Vicente como jugador con mucha más movilidad para llegar de esa segunda línea. Y por lo demás yo creo que vamos a ver a Lago Junior de inicio tirado a la banda izquierda. Con Alex López como único delantero. Lago Junior es el jugador más diferencial en los últimos partidos. De un estado de forma tremendo. Muy rápido en esa banda. Agresivo en el uno contra uno. Y aparte sumándole el acierto de cara a puerta. Desde luego yo creo que veremos esa disposición. Por parte de Numancia que el once que propone Aritz López-Garay. Que por cierto vuelve al banquillo tras esa sanción que estaba sufriendo en los últimos partidos. Sale con Juan Carlos bajo palos. Línea de cuatro atrás con Picho Atienza. Y Carlos Gutiérrez en el eje central de la defensa. Escoltado en los laterales por Unai Medina por la derecha. Y Marc Mateo por la izquierda. Centro del campo con Alberto Escasi en el pivote. Flanqueado en los interiores por Diamancá y Fran Villalba. Y arriba Llevoa por la derecha. Ollarjon por la izquierda. Y Borja Viguera como delantero centro. Sí, mucho más a comentar con respecto al once que presenta Aritz López-Garay. Porque el esquema es innegociable. Ese 1-4-3-3 que presenta siempre... Ojo, la entrada, perdona, Toni, de sobre Viguera. No ha habido falta. La salvó Chisco Campos. Sí, decía ese 1-4-3-3 que presenta siempre Aritz López-Garay. Con mucho juego en el centro del campo. Pero con muchísimas novedades. Con muchas bajas. Con la entrada de Mateu en esa lateral izquierda. Vuelve una y media y una lateral derecho. Regresa Carlos Gutiérrez al eje de la defensa. Con lo que adelanta su posición Escasi en ese centro del campo. Y bueno, entra Llevoa. Entra Borja Viguera. Muchas novedades con respecto al último partido. Algunas obligadas por las lesiones de jugadores importantes. La tiene Lleumán-Ciá en ese once. Como nos bien explicaba Toni. Muy reconocible con ese 4-3-3 habitual. No obstante, con muchos cambios. Sigue siendo, de todas maneras, el equipo que más posesión acumula en el campeonato. El que más de media. Y sigue manteniendo, sobre todo, esa cara reconocible a pesar de los cambios. De las modificaciones. Con sobre todo, un ya Llevoa que vuelve tras sanción. Y que probablemente le va a dar esa profundidad que también necesita. Y que tanto echó de menos la semana pasada. Sí, desde luego ya llevamos un minuto, prácticamente dos minutos. Y ya estamos viendo lo que puede ser el partido. Un Numancia muy enfocado a tener la posesión del balón. A intentar iniciar el juego desde atrás. A meter aquí, lo vemos casi entre los centrales, para ese inicio de tres. Tirar los laterales muy arriba. Tener mucha gente en medio campo. E iniciar esa presión como el que ya le vemos tras pérdida de balón. Y vamos a ver si se anima el equipo de Vicente a ir arriba a presionar. O se replega más en su propio campo para intentar aprovechar esos espacios que pueda dejar el Numancia cuando se despliega en ataque. Y veíamos cuando estaba replegado el Mallorca. Que era un 4-4-2 en defensa. En fase ofensiva ya veremos probablemente otro sistema, otro dibujo. Pero lo veíamos. Bien compacto con ese 4-4-2. Ojo al centro de Llevarzón. Trataba de llegar Llevoa. El rechace va de vuelta para Donostiarra. Juega en el costado izquierdo. El Numancia la tiene Marc Nateu. La pisa el valenciano. Se mete por dentro. Sigue en conducción. Juega atrás fácil en el apoyo para Carlos Gutiérrez. Que la traslada su compañero en la línea de centrales. Es Atienza el que la juega para Escasio. Hoy ocupando esa posición de pivote en el centro del campo. Y lo vemos incrustándose entre los dos centrales para ayudar en la salida. Ahí lo vemos en Numancia. Como vaticinaba a Toni. Ya marcando ese inicio de partido con posesión de pelota. Y tratando de encontrar espacios ante un Numancia replegado en su propio terreno de juego. Sí, vemos como comentabas tú. La posición de Stoikov en fase defensiva. Cuando el equipo contrario está con el balón. Cuando Numancia inicia el juego. Efectivamente es un delantero más al lado de Alex López. Lo que ocurre es que después yo creo que cuando recuperen balón. Cuando estén en fase ofensiva. Es un jugador que tiene tendencia a entrar en contacto con el balón. A ser casi un segundo punta, media punta. Y eso yo creo que va a condicionar mucho la posición de Dani Rodríguez. Ya lo he comentado antes. Va a hacer un poco de Salva Sevilla. Canalizar un poco el juego ofensivo de su equipo. Yo creo que no tiene las características del centrocampista del Mallorca, de Salva. Pero es un jugador que puede hacer perfectamente esa labor. Es un jugador muy completo Dani. La tiene el Numancia tratando de salir. Ojo ahí el lío que pudieron hacerse Picho Atienza y Juan Carlos. Finalmente lo solventó el central cordobés. La tiene Diamancala. Pone largo viendo el desmarque de Borja Viguera. Cierra por ese costado Cisco Campos. Recoge el rechazo. La zona medular del Numancia. Ya apertura del costado para Viguera. Que trataba de marcharse. Se lo impidió Cisco Campos. Reclama el córner vehementemente el futbolista riojano. Que no se lo puedo creer. Se lleva las manos a la cabeza porque probablemente tenía razón. En esa acción parece que la tocó Cisco Campos. Parece que era el suelo. Tocó un poco el balón con la punta del pie el central mallorquín. Balón en el centro del campo. Vuelve a recuperar nuevamente el Numancia. La tiene Unai Medina en el saque de banda. Ahí va el Bilbaíno tratando de encontrar algún compañero en el frente de ataque. Tiene cerca de la Diamancá para intentar jugar en corto. Se ofrece por el otro costado Borja Viguera. Que había salido de su posición para tratar de asociarse. Y tratar de ofrecerle una alternativa. Unai Medina para controlar y volver a descargar ese balón que tiene todavía. En ese mismo costado el Numancia avanzando poco a poco en esos saques de banda. Va a recuperar el balón Alex López. Se la lleva por el costado. Trata de marcharse. Interviene Unai Medina. Balón para el Mallorca que avanza unos metros y sale de la cueva. Sí, un Alex López que lo ha utilizado en este inicio de temporada mucho Vicente como revulsivo. Para entrar en las segundas partes. Pero que el buen trabajo que ha realizado le ha permitido ganar minutos como titular. Y ser un jugador importante ahora mismo en el esquema de Vicente. Lo vemos las características del Alex López. Un jugador que juega fantásticamente bien de espaldas. Habilita muy bien. Se queda el balón. Provoca faltas. Tal vez es un jugador que al espacio le cueste más atacarlo. Pero para eso tienes un jugador como Lago Junior. Y como Aridai que son dos flechas. Que son dos jugadores que están muy rápidos. Están muy bien en este inicio de temporada. Y son ellos los que van a tener que dar la profundidad al equipo. Pero el trabajo de Alex es fundamental para que ellos puedan aprovechar esos espacios. Saque de esquina para el Mallorca. El primero del partido para el conjunto Bermellón. Ahí ya se viene el córner. Muy cerradito. Consiguió tocar Lago Junior. Pero no consiguió darle continuidad a esa jugada. Era complicado que pudiese peinar con éxito. Porque ese balón fue muy abajo. Ahí lo vemos complicado. Ese escorzo que tuvo que hacer el costa marfileño. Para tratar de orientar ese balón hacia la posición de algún compañero. Para que tratase de aprovecharlo. Viene Borja Viguera. Descarga. Toca de primera a Sollarzo. Buscaba en el otro costado a Yeboa. Corta Joan Sastre. Se la queda Dani Rodríguez. Que trata de enlazar con Lago Junior. Quiere marcharse. Se mete por dentro. Le favorece el rechazo. Sigue por la izquierda. Está imparable. Gran momento de forma del costa marfileño. Mete el centro. ¡Gol! De Aridai. Que remata prácticamente al segundo palo. No pudo llegar Alex López. Y acaba rematando. El delantero canario. Una jugada un tanto extraña. Porque parecía que la podía sacar la defensa del Numancia. Y finalmente acabó dentro. Es un balón dificilísimo para la defensa. Y comentabas que tiene algo de fortuna a Lago Junior cuando se lleva la primera, el primer rechace. Pero es que a partir de ahí, ahí se ve la confianza con la que encara a los defensores. Con dos, tres defensores. Él tiene esa confianza ahora mismo para encararlos. Para intentar irse. Y aquí lo vemos. Cómo se va. Cómo mete ese balón ahí en ese espacio entre la defensa y entre el portero y los centrales. Es muy difícil atacar el balón para el portero. Es muy difícil atacar el balón para los defensores. Y es un balón que puede aprovechar ahí Aridai. Que se está consagrando en esa lead. Está aprovechando muy bien. Está haciendo una muy buena lectura de esa facilidad con la que se está yendo en el uno contra uno Lago Junior. Los buenos balones que está metiendo. Y está llegando muy bien a la zona de remate. Es lo que se le pide al jugador de banda contraria. En ocasiones no se interpreta muy bien eso. Y yo creo que está haciendo una muy buena lectura Aridai. Porque sabe que tiene ese jugador de banda contraria. Y él tiene que llegar. No está produciendo tanto fútbol el equipo por el carril derecho. Pero lo está finalizando con Aridai sobre todo. Y la mayor parte del juego ofensivo de su equipo se genera con ese jugador en el Stalforman que está de Lago Junior. Un equipo muy asimétrico ahora mismo. Empezando y creando casi todo por la izquierda. Y acabándolo con este hombre en muchas ocasiones. Con Aridai perfecto los dos. Fantástico el centro de Lago Junior. Justo en la zona donde genera dudas. Donde hace más daño. Y ahí quizá a la hora de defender Mar Mateo... Claro, es que es complicado. Claro, si atacas el balón te coge con la pierna derecha orientado hacia tu portería. Casi que lo que más puedes hacer es intentar bloquear la entrada del atacante. Que yo creo que eso sí que es lo que pudo buscar Mar Mateo. Ir a chocar contra Aridai, que él no pudiese atacar el balón. Intentar que el balón pasase y marchase por la línea de banda. Pero claro, ahí es complicadísimo. Pero yo creo que la acción defensiva que te pide ahí es esa. Es decir, es bloquear la llegada del delantero. Intentar meter tu cuerpo, interponerlo entre el balón y el delantero para que no pueda atacar. Aparte Aridai viene de cara. Viene con la carrera de frente, ya en marcha. Y Mar Mateo se encuentra en ese punto que no sabes, como bien explicabas, no sabes cómo atacar el balón. Si lo atacas, corres el riesgo de colgarlo en tu propia portería. Y claro, está mal perfilado, está perfilado hacia tu portería, con tu pierna mala. Todos son desventajas para el defensor. Por eso decía que el balón es extraordinario. No es un balón muy fuerte, no es un centro muy fuerte, pero va en el sitio justo. La trayectoria que hace daño tanto al portero como al defensor. El balón ese que pone Lago Junior tiene, entre comillas, y siempre entendiéndolo desde el punto de vista deportivo, tiene una malicia futbolística tremenda. Porque está hecho con toda la mala intención para perjudicar a la defensa que tiene que defender ese balón. Bueno, siempre se ha dicho, no el pase de la muerte, es tremendo la dificultad que tiene defender eso. Sigue atacando por el costado izquierdo en el Mallorca, donde está encontrando buenas posibilidades. Con ese avance de Joan Sastre, que metió el centro con pierna izquierda. Y vemos nuevamente el gol. Parece incluso que la llega a tocar ligeramente ahí Picho Atienza. También ese pequeño toque, ese pequeño desvío, también le complica todavía más la labor defensiva. La toca Picho un poquito, pero es Carlos Gutiérrez también lo que hace es intentar bloquear al atacante que no llegue, creo que es Ares López. Y a partir de ahí sí que llega un poco tarde Mar Mateo. Que su primera intención es esa, meterle el cuerpo para intentar bloquear Aridai. Pero yo creo que está listo Aridai, ganándole ese desmarque por delante, no por detrás. Normalmente el delantero te aparece por detrás a tu espalda. Y ahí le ganó por delante la acción Aridai, que estuvo muy listo. Ahí lo tenemos, precisamente el marcador, que nos muestra que el Mallorca de momento está ganando por un gol a cero. Con ese gol a los ocho minutos de partida por parte de Aridai. Y aquí llevamos once y un poquito más de esta primera mitad, la que el Mallorca sigue manteniendo esa buena condición de local en Somoix, donde está convirtiendo su feudo en todo un fortín. Bueno, ya estamos en una fase de la temporada en la que todos los datos que podamos sacar sobre las características de los equipos, yo creo que ya son bastante más fiables. Estamos hablando de un equipo como el Mallorca, que en casa tan solo ha perdido un partido, que está resolviendo la mayoría de los partidos muy bien, con cuatro victorias, siendo un equipo consistente a la hora de defender, salvo algún partido concreto. Cuando tiene que atacar y llevar la iniciativa en casa, también es capaz de llevarla con mucho orden, y con el desequilibrio sobre todo del Lago Junior. Y los resultados que hemos comentado del Numancia se sustentan en que el equipo sí lleva la iniciativa, sobre todo en los partidos de fuera, con esa posesión y ese control de balón, pero se está mostrando como un equipo con algunas defensivas, con fallos a la hora de defender esos balones, y eso le está penalizando mucho, no lleva ninguna victoria fuera de casa, y no es casualidad. Por eso decía que en el inicio de temporada todo puede ser circunstancial, pero ahora ya, con prácticamente un tercio de la temporada cumplido, las constantes del Numancia como visitante, yo creo que son esas, son cero victorias como visitante, porque el equipo sobre todo no es consistente defensivamente. Ojo que va a llevar, mete un buen centro al corazón del área, segunda jugada, el remate de Mar Mateo, lo acabó sacando Miquel Parera, va de vuelta para el Numancia, que recupera el esférico, la tiene en ese costado Valero Yardón, inicia la jugada con Fran Villalba. Sí, hemos visto lo que puede aportar, lo que comentaba hasta el inicio también, lo que puede aportar un jugador como llegó a ese desequilibrio en banda, ese uno contra uno, esa agresividad para la hora de encarar, y llegó muy bien en este caso Mar Mateo, el lateral de banda contraria, que tiene un buen golpeo y estuvo reactivo sobre todo Parera, sacando esas piernas para sacar ese valor. Trata de construir nuevamente, en campo contrario, la recibe Llevoa, recibe la falta ahí clara de Joan Sastre, que presionó y se ayudó de los brazos para tratar de frenar el control que estaba de espaldas, que estaba de espaldas el ganés, por lo tanto falta para el Numancia, va a tratar de aprovecharlo. Sí, con el golpeo de Yardón, un golpeo extraordinario que tiene, a pierna cambiada, a buscar ese golpeo dirección portería, y bueno, ya lo vemos, también corre el aire, todo complicado para Parera, si este hombre puede poner un buen centro. Lo vimos, como esas jugadas pueden ser decisivas, lo vemos el viernes en ese Granada Sporting, con el gol de Traver en el último minuto prácticamente, con ese golpeo dirección portería, y aquí va el viento en contra, viendo la bandera, ¿no, ahí? Sí, sí, tiene el viento, iba a decir ligeramente en contra, no, bastante en contra, porque además está soplando por lo que estamos viendo. Pero es racheado, el balón se mueve y para el portero siempre es complicadísimo. Veremos cómo lo resuelve el futbolizado de los Tierra, y va con pierna izquierda, queda corto el envío, va de vuelta para su posición, pero el balón se pierde directamente por la línea lateral, sigue en poder del Numancia, que trata de sacar réditos de esta posesión en campo contrario, se acerca una y Medina para poner ese balón del saque de banda, tiene cerca de él a Yeboah y a Diamancá, juega con Yeboah, que se la devuelve, nuevamente una y Medina orienta el control para sacar el centro, controla dentro del área Viguera, está de espaldas, trata de girarse, pero estaba rodeado de tres contrarios, recupera Viguera, línea de fondo, saca al centro, va al segundo, ¡oh! ¡Oh! Se la quedó finalmente, Miquel Parera, aunque se pedía cesión, no lo consideró así, Domínguez Fernández, la manda en largo, el guardameta para intentar aprovechar la posición arriba de Frank Gámez, ojo cómo se la jugó ahí Juan Carlos, acabó cometiendo falta a Frank Gámez, pero menuda maniobra ahora del guardameta Mallorquín del Numancia. Sí, también fue buena la maniobra de Borja Viguera en el área, metiéndose, robándose balón, pero yo creo que sorprendió incluso a sus compañeros, ¿no? Que no estaban esperando que él pudiese recuperar ese balón, esa picadita al centro del área, buscando la incorporación de alguno de los jugadores de segunda línea del Vasco, no encontró ningún compañero que tuviese fe, yo creo que les costó reaccionar un poquito ante el robo tan rápido de Borja Viguera en una zona ya tan avanzada. Oye, vemos cómo está teniendo un efecto clarísimo sobre el balón, el fuerte viento que está soplando, incluso por abajo, veíamos cómo la trayectoria del esférico no acaba de ser clara. Sí, pero tal vez es el equipo que tal vez menos le condicione esta circunstancia, el Numancia, porque es un equipo que siempre le gusta enlazar mucho el juego, abrir muchas líneas de pase, jugar en corto, y bueno. Ahí tenemos la última jugada de peligro, en la que se pedía una falta también sobre una y Medina, recupera el esférico, yo creo que hasta en el centro, a mí me pareció, me dio la sensación de que la picó así muy templadita, y el viento también hizo un extraño ahí. Sí, por eso te digo que un juego tan combinativo del Numancia puede ser que no le afecte tanto como si fuera un juego directo, de un equipo que utilizase más los pases largos, los pases perpendiculares buscando el delantero, pero sí que es cierto que en cualquier caso se ve como el balón, se frena, se acelera, y siempre es lo que más molesta al futbolista a la hora de jugar. Yo siempre he dicho que a mí, con lluvia me encantaba jugar, pero con viento es que a casi nadie le gusta. Eso dio, sobre todo para estos jugadores, por ejemplo yo que siempre he jugado en categorías, donde se había, ojo, ahora lo comentamos, seguimos con la acción, ahí viene el centro, Lloba que va a recibir, la tiene Lago Junior, retrasa su posición, acude para echar una mano, Dani Rodríguez se la lleva casi hasta el córner y provoca el saque de puerta por la intervención, por la presión de Yao, yo que siempre he sido un jugador de tercerola, podemos decir, ahí lo vemos, el viento, como hace ese especie de extraño, y ahí pedían la acción, que no existe en ningún caso, menos da la sensación de que no se puede... No, porque yo creo que es incluso con la cadera, no acaba siendo ni con el muslo esa acción. Yo iba a decir que siempre he jugado en campos de tierra, en mi juventud, y ahí cuando hacía viento era horroroso, porque se te metía la arena en los ojos y era muy, muy molesto, y es verdad, coincidió de que a mí también jugar con lluvia me gustaba, aparte que tampoco vivimos en un país donde esté lloviendo cada dos por tres, y cuando lo hace hasta es diferente y agradable, pero el viento es tremendamente molesto para la práctica del fútbol, algo que por otra parte suele ser habitual en el Somoes, porque entra el viento por la parte, digamos, de la costa, y es bastante molesto la incidencia del viento, aunque está para los dos equipos. Es un elemento común que puede molestar a los dos, en este caso ahora la tiene el Numancia, que la mueve por el costado derecho, viene a recibir Unai Medina, la pone largo, trata de llegar a ese esférico, no va a llegar a más a ese balón, ya lleva porque es demasiado largo, lo protegía Antonio Raillo, escoltándolo para que se perdiese por la línea de fondo, y para que la recoja su compañero Miquel Parera en el saque de puerta. Si hablamos de Yeboah, de la capacidad que tiene para poder desbordar en esa banda derecha, y hoy tiene un buen reto Sastre, un jugador que hizo una gran temporada anterior, una de las grandes apariciones del equipo en esa temporada del ascenso a segunda A, en el lateral derecho, una lesión le dejó fuera al final de temporada, y sobre todo este inicio, y ha vuelto, pero claro, tiene delante a un francamente, ha hecho un inicio de temporada fantástico en ese lateral, y bueno, se está adaptando Sastre a ese lateral izquierdo, aquí lo vemos como se incorpora también en esa banda izquierda, siempre con más problemas, lo vemos a la hora de llegar a línea de fondo, es más difícil para él sacar centro, pero no tiene ningún problema en incorporarse, también amenazar en ataque, obligar a Yeboah, lo que hemos visto en esta jugada, hacer esfuerzos defensivos, y eso es importante, aunque juegues a pierna cambiada y sea un problema, para ti, sobre todo a la hora de incorporarte, es un jugador que no tiene ataduras en ese sentido, no se corta. De hecho ahí provocó el tercer córner a favor de su equipo, ahí va el envío, muy cerradito, la consiguió peinar Marc Pedraza, aunque tocó en última instancia Unai Medina para que fuese el cuarto córner. Intentó Unai Medina aquí jugar un poquito psicológicamente con el árbitro, él sabía que lo había tocado, pero se fue hacia campo contrario como intentando confundir al árbitro. Lo sacó en corto el Mallorca, demasiado largo el envío por parte de Stoschkov, el esférico se pierde directamente por la línea de fondo, la va a poner en juego Juan Carlos rápidamente para tratar de salir rápido, aunque vemos que mantiene el bloque ahora alto el Mallorca para intentar dificultar la salida del balón. Sí, yo creo que aprovechando que ha ido la jugada de estrategia, son cosas que tienen trabajadas durante la semana, en esas jugadas, cuando el equipo ya está instalado en campo contrario, pues mantiene ese bloque arriba para intentar complicar la salida del Numancia, que como lo vemos no rifa ningún balón, abre mucho el campo, tira los laterales arriba, abre líneas de pase y intenta solventar esa presión del Mallorca tan alta. Qué bien estuvo, casi ahí leyendo perfectamente de dónde iba a caer el balón, recogiéndolo y tratando de organizar desde el centro del campo la circulación del balón de su equipo, que sigue con la posición del balón, solventando la buena presión que hizo el Mallorca en esa última jugada, saliendo muy bien, tocando, qué bien lo ha hecho ahora Mar Matos, se mete dentro del área, mete el centro, la frontal, Oyarzón, el golpeo se marcha a córner, concluyendo esa larga jugada, esa larga posición del Numancia, que acaba con ese disparo de Alen Oyarzón, que se marcha a córner. Buena la acción de Mar Mateo, porque sobre todo hizo lo que en muchas ocasiones les cuesta a los laterales, coger ese carril interior, esa diagonal hacia adentro, normalmente siempre te están esperando por fuera, son jugadores de banda que trabajan muy bien el uno contra uno, saliendo hacia su pierna buena, y normalmente te tapan ese carril, y lo ha aprovechado muy bien Mar Mateo para tirar esa diagonal y meter ese buen balón a Oyarzón, que no puedes dejarlo disparar en esa zona tan peligrosa. Saca el balón en corto para Mar Mateo, que falló en el control, se la quería devolver a Oyarzón, balón que se pierde directamente por la línea lateral, no salió bien esa jugada ensayada por parte del Numancia en esa peligrosa banda izquierda que está alineando hoy a Ritz López-Garay, muy ofensiva con Mar Mateo de lateral, y Alenoyarzón por la izquierda más arriba, sin duda, una banda muy, muy, muy incisiva. Sí, con mucha calidad, con mucho desborde, y sobre todo con el golpeo tanto de Mar, que es lo que nos gustaría en esa primera acción que ha sacado Parera, como el de Oyarzón, que lo hemos destacado también, son dos jugadores con mucha potencia de ese golpeo, buenos centros, y vamos a ver si son capaces de combinarse bien en esa banda. Carlos Gutiérrez cortó ese balón, vino en la ayuda de Pichu Atienza, la manda arriba, controla en el centro del campo, muy avanzado, Chisco Campos jugó apoyándose, Dani Rodríguez, balón retrasado, viene a recibir en el centro del campo para dar un desahogo a Stoskov, descarga de nuevo para Joan Sastre, Sastre recula ante la presión de Yeboa, la juega atrás en pase de seguridad para Miguel Parera, Parera que la manda arriba, trata de llegar Lago Junior, no va a poder hacerlo el costamarfineño, el esférico se pierde directamente por la línea lateral, balón para el Numancia. Sí, hemos destacado la baja importante para Mallorca de Salva Sevilla, y lo estamos viendo ya en este unifero partido, prácticamente no ha tenido posiciones largas el equipo de Vicente, el control del juego del balón lo tiene el Numancia, decíamos que ese podía ser el guión del partido, pero yo creo que el Mallorca tampoco renuncia, cuando tiene la posibilidad de hilar y de construir un ataque, de combinar y sobre todo con el criterio de Salva Sevilla, hoy no lo tiene, decía que Dani puede cumplir en muchas facetas esa función que hace Salva Sevilla, pero no es tanto un jugador de ese manejo Dani como lo es Salva Sevilla, no tiene el rol en el equipo y la importancia y la jerarquía que sí que tiene Salva, y yo creo que en este inicio de partido al menos lo está notando el equipo vermellón, no es la falta de un jugador tan importante en ese centro del campo, pero al menos en la jugada es que pueda hacer un ataque organizado, tener el criterio de Salva en esa zona. Balón dividido en el centro del campo, dos toques, tres finalmente es Alberto Scassi, el que consigue aclarar a un costado para que se la quede Marc Mateo, que la manda atrás para Juan Carlos, sin que su equipo reinicie la jugada, en fase ofensiva con salida de balón organizada, y la tiene Carlos Gutiérrez, ahí recibe el tinerfeño, se apoya en Scassi, que se incrusta entre los dos centrales para ayudar en la salida, se la devuelve a Gutiérrez, nuevamente Gutiérrez con Scassi, Scassi para Tienza, Tienza cruza campo contrario, levanta la cabeza, juega en corto para Diamancá, Diamancá está rodeado de hasta tres contrarios, se apoya con Unai Medina, retrasa el Bilbaíno, pintó la falta del colegiado, finalmente la pintó un poquito tarde, en ese lance entre Joan Sastre y Unai Medina, la va a poner en juego el Numancia, sigue insistiendo en ese concepto, tan interiorizado por parte del conjunto soriano, e intentar no desperdiciar ningún balón, qué buen toque de primeros ahí de Unai Medina, para combinar con Lleva, balón interior, llevaba muy buena dirección ese envío, ese pase filtrado para Borja Viguera, sensacional, el envío de Unai Medina, tras la buena combinación con Lleva, por muy poquito, sí, al primer toque en ese cambio de orientación, de su compañero de Medina, ya fue muy buena la devolución de Lleva, y luego filtró muy bien el pase, al desmarque de Borja Viguera, ahí es donde puede sacar ventajas Borja, es un jugador que, tal vez físicamente, en ese contacto con los centrales, no es un jugador que saque demasiadas ventajas, pero en esos movimientos, él se mueve muy bien, define bien, así que, buena relación del pase de su compañero de Medina, y estuvo muy atento Rayo. Se desespera ahí, Aleno y Arzum, porque la combinación que trataba de hacer con Yeoah, prometía, parecía que podía salir bien, en el último pase, le salió demasiado potente, pero ahí los dos jugadores se activaron, y se entendieron bien, para intentar romper la línea defensiva, a base de combinar rápido y en corto, pero el envío final de Aleno y Arzum, no acabó de salir, balón para el Mallorca. Sí, y Arzum es un jugador que tampoco es específico de banda, normalmente suele partir en banda, ya sea pierna cambiada, o banda natural como hoy, pero no es un jugador que te trabaje constantemente esa banda, y yo creo que puede ser importante sus apariciones por el centro, desequilibrando, creando su prioridad, y tiene detrás un jugador que puede aprovechar perfectamente ese carril, yo creo que también. Ojo al centro de Aridai, vamos a verlo ahí fuera de dosis, fuera del juego parecía, fuera del juego de Stochko, había tres jugadores solos, y parecía que estaban por detrás de la defensa. Buen trabajo de la línea defensiva del Nomancia, dando un pasito hacia adelante, ahí lo vemos. Buena la acción de los dos centrales, leyendo muy bien esa acción de centro del jugador, en Mallorca, y anticipándose perfectamente. Sin duda, uno de los conceptos que también trabaja Arid López-Gará, y el hecho de que la defensa esté activa, en estas paneles laterales. Eso cuesta muchísimo, es decir, normalmente los centrales tienen más a fijarse, a coger la marca de los delanteros, a tener otras referencias, y no tanto a leer los movimientos. Ojo que se la comió ahí en largo a Juan Carlos, la manda a córner finalmente, Pichu Atienza, probablemente el viento haya tenido algo que ver en esa última acción, ahí lo veremos. Sí, desde luego que ha podido tener algo que ver, pero yo creo que mide muy mal Juan Carlos, el campo está rapidísimo, ya se le ve como con cierta inseguridad, la primera jugada saliendo allí en aquella jugada con el central, en que fueron al mismo balón con Pichu Atienza, y ahora en esta ocasión, también dejando muchas dudas a Juan Carlos, y lo primero que tiene que dar un portero, seguridad, confianza en su defensa, y en estas dos jugadas, desde luego, no la ha transmitido el portero de Numancia. Balón largo de Juan Carlos, corta, de cabeza, ahí Chisco Campos, balón que vuelve hacia la posición de Alex López, la quería proteger con el cuerpo, y falta. Y es el trabajo de Alex. Sacando partido. Ahí es donde él sí que saca ventaja, igual que decía antes que Borja Viguera, no es un jugador que en los contactos, en la lucha con los centrales, pueda generar ventajas, sí que la genera y constantemente un jugador como Alex. Ahí se disculpaba deportivamente, Carlos Gutiérrez, con el hispano holandés, esa acción en la que, como bien explicaba Toni, al principio del encuentro, un jugador que realiza un gran trabajo, de espaldas a portería, y ahí sacó buenos reddits para su equipo, que va a disponer de una falta que puede ser peligrosa para el Numancia. Sí, está estoico con su pierna izquierda, pero parece que es Aridai el que ha cogido el balón, lo ha plantado, y ha dicho esta para mí. Y vamos a ver, es lo que comentábamos antes, también el viento puede influir en este tipo de lanzamientos. Se prepara Aridai con pierna derecha, también está Stosco, pero parece que va a ser el canario, con pierna derecha, se marcha afuera el golpeo, se fue cruzado, balón que se pierde por la línea de fondo, vamos a llegar ya al minuto 29 de esta primera mitad, ahí tenemos la repetición del último lanzamiento, él escogió el palo del portero, el golpeo potente, ahí lo tenía bien cubierto Juan Carlos. Sí, lo que pasa es que escoge el palo del portero, esperando que Juan Carlos, que este hombre dé un pasito para cubrir esa zona por encima de la barrera, con el golpeo por encima de la barrera, no lo hizo Juan Carlos, y además el golpeo, con ese efecto alejándose de la portería, pues yo creo que no era más adecuado, tal vez. Ojo que va a ganar por velocidad, y Evoa no se la puede acabar de llevar, porque falla en el control, le reclamaba una posible falta el ganés a Domínguez Fernández, ahí tenemos la repetición, en el duelo con Joan Sastre, le gana por velocidad, y ahí en el traspiés entre los dos, en ese cuerpeo, en ese forcejeo, se le enreda el balón entre las piernas, y al final acaba mandándola directamente fuera. Sí, ahí se queja Evoa, pero yo creo que es una lucha por el balón, le gana la posición, lo que ocurre es que sale trastabillado, y no puede controlar ese balón, pero ahí vemos las posibilidades que tiene Evoa, de poder hacer daño en ese flanco. Defiende bien Sastre, pero es un jugador con desborde, con velocidad, y si le pueden encontrar algún balón filtrado, en algún balón que pueda encarar en el uno contra uno, como aquella jugada que hemos visto en la ocasión de Mar Mateo, pues puede generar peligro por esa banda derecha. Balón para el mayor, que ahora tiene Sastre en el costado, busca encontrar algún compañero en el mismo costado, la manda en largo, buscando la posición de Stoich, corta la defensa del Numancia, se vuelve a perder por la línea lateral, va avanzando metros el Mallorca, ahora ya con presencia, profundidad en campo contrario, se acerca Sastre nuevamente, para poner ese balón desde el saque de banda, se apoya en Alex López, lo hizo perfecto, ahí como embolsó el balón, y vuelve a jugar con Sastre, que cambia el balón, queda corto el envío, qué buen balón acaba de meter ahora Villarzún, entre líneas, para Diamant K, quería mandar el balón hacia la posición de Viguera, el rechazo es para Mar Mateo, que juega de primera para Villarzún. Pero vemos el repliegue defensivo del Mallorca, qué rápido, vemos ahí que era el último hombre en replegarse, que era Lago Junior prácticamente, ese esfuerzo que ha hecho, y el equipo perfectamente trabajado, el del Mallorca se ve en esas acciones de repliegue, por ejemplo. Pues amarilla para Dani Rodríguez, en esa última acción, en la falta sobre Fran Villalba. Sí, fue demasiado impetuoso, con demasiada fuerza ese corte, le ganó el balón el jugador del Numancia, y la amarilla es clara, no ofrece ninguna duda. Ahí lo tenemos nuevamente, como llega tarde a ese balón, el de Betanzos, esa acción en la que llevó a, vio el movimiento de Villalba, de dentro hacia afuera. Sí, en ese trabajo más defensivo hoy de Dani, ante la baja de Nesalva Sevilla, más en las ayudas defensivas de lo habitual para él. Pues ahí viene la falta, que puede ser peligrosa. De lo Llarzún esta vez. Ahí con el viento veíamos una bolsa a pasar, y nos indica la dirección que está tomando ahora el viento. A punto de sorprender con ese disparo cerradísimo que sacó Miquel Parera, y lo vemos nuevamente. O pasa, ahí entra. Tiene muchísima dificultad porque no ve el balón, tiene cualquier toque, cualquier roce ya te deja vendido, y bueno, tiene la fortuna de sacar bien el brazo, y además firme Parera para sacar ese balón, que era, lo hemos dicho antes, complicadísimo. Saca el balón en corto el humán, se viene Marmateu Lapisa, juega con Medina. Ahí va el centro, va al corazón de la área, la consiguió rematar de primeras Diamancá, pero no lo enganchó bien con pierna izquierda. El esférico se pierde directamente por la línea de fondo, va a recuperar el Mallorca. Sí, no era un remate desde luego nada fácil, tenía, venía prácticamente en una trayectoria en que empalar ese balón con el interior del pie era, no diría que imposible, pero complicadísimo. Era muy complicado, venía por casi el lado ciego, y poner bien el cuerpo era muy difícil. Sí, muy difícil poder empalarla con el interior del pie casi, peor todavía, y haberla intentado empalar con el empeine, que hubiera tenido que girar mucho la cadera, y desde luego era más un balón para controlar. Ojo, balón interior, va a salir Juan Carlos, pero había fuera de juego en esa última acción, aunque dice el colegiado que se siga la jugada para darle continuidad a la acción del Numancia, que es quien sale con el balón controlado. La tiene Pichu Atienza en corto para Diamancá, se ofrece el Senegalés que avanza y conduce, va a mandar el balón a la izquierda, donde Mar Mateo tiene carril por delante, se apoya en Fran Villalba, que bien se ha marchado por dentro de la presión de Mar Pedraza, cambio de orientación al otro costado, tiene espacio, no hay Medina, va a sacar el centro, no, finalmente recorta, ahora sí con pierna izquierda, ¡Ah! El envío lo cortó. Raillo, balón a córner, parece que está llegando por un poquito más de claridad el Numancia en estos últimos minutos. Sí, está teniendo paciencia, como tiene casi siempre el equipo, y al final acaba encontrando buenas opciones. Él tiene una y Medina también por ese carril derecho con Yubuá, es un jugador que también te aporta un ataque, lo estamos viendo en estas últimas jugadas, y vamos a ver si acaba sacando rédito a estos acercamientos de momento al área del Mallorca, en ocasiones claras, pero dando la sensación ya de poder generar peligro. La tiene Uyarzún, le ofrece el desmarque, lleva dentro del área, saca el centro, lo consigue rechazar, la defensa del Mallorca, totalmente replegado, el conjunto Bermellón, defendiéndose de este acoso que le está sometiendo en estos últimos minutos el Numancia, diciendo que no pare de rechazar balones, el conjunto local, porque ya el Numancia está empezando a profundizar. Sí, se ha instalado en campo contrario, y ya, como decíamos, por esta banda derecha sobre todo, dando la sensación ahora de que puede generar mucho más peligro. A punto de también generar peligro, esa jugada llevó a... se la queda en ataque, Álex López quería marcharse, pero estuvo férreo ahí en defensa, Pichu Atienza para mandarla atrás, asegurando el esférico para Juan Carlos, vienes casi. Sí, decíamos que por ese carril izquierdo, Oyarzún casi nunca lo ocupa, casi nunca da la amplitud. Está teniendo la amplitud con Llevoa por banda derecha, Oyarzún se mete mucho en el juego entre líneas, y eso hace que... está teniendo al menos en estos... en esta primera media hora, 35 minutos, más profundidad del equipo por banda derecha, por la posición ya, en la amplitud y profundidad de Llevoa, y por ese dos contra uno, y ese dos contra dos, que está proponiendo casi siempre una de Medina, por banda izquierda, el equipo está siendo mucho menos profundo, porque, como decíamos, no lo ocupa esa posición a Llevoa Oyarzún, y tiene que ser el lateral izquierdo que llega hasta ahí, y por ahí está teniendo más problemas con Mar Mateo. Pues sí, no parece que Oyarzún detecta que está haciendo más daño por dentro, probablemente consignado por Llevoa López-Garay, le deja la banda izquierda a Mar Mateo para que la explore el lateral valenciano, y él se viene por el centro, y se está notando, porque está participando y está activando a otros jugadores del costado derecho. De hecho, por su golpeo, por ese golpeo que hemos destacado también, Mar Mateo lo utiliza en muchas ocasiones a banda cambiada, por esa diagonal que puede tirar para buscar el centro, para buscar el disparo directamente, y bueno, hoy en esa banda izquierda de inicio, pero ocupando casi siempre un carril bastante central. Balón, que trata de controlar esto, trabajó con el pecho, intervino Alex López, dejó para Lago Jr., trata de marcharse por la izquierda, cierra a Tienza, pero recupera a Stoichkov, toca para Alex López, se le devuelve en la pared, vino en la emergencia, apareciendo Carlos Gutiérrez, consiguió deshacer el peligro. Pivotando ahí Alex López, no estuvo preciso en ninguna de las dos acciones que le propusieron tanto Lago Jr. como Stoichkov, no estuvo preciso en la devolución, pero casi siempre intentando asociarse, pivotar, para ayudar a sus compañeros en esas jugadas, y lo que decíamos, es un jugado bastante completo en ese aspecto, no estuvo preciso en esas dos devoluciones, pero siempre se presta a ello. Balón para el Numancia, después de que el colegiador señalase que Lago Jr. había controlado con la mano ese último esférico que recibió en el costado izquierdo del ataque a Bermellón, balón para el Numancia, que la manda atrás y vuelve a organizarse, con el balón controlado, tratando de salir del esférico en su fase ofensiva, la tiene Alberto Scassi, justo en el carril central, tiene el apoyo en vertical de Diamanca, pero decide jugar a la derecha para Picho Atienza, la manda en largo para Llevoa, va a controlar, no le sale bien el control al ganés, pero aún así aprovecha su velocidad para llevársela, trata de ganar línea de fondo, metió el cuerpo Antonio Raillo, el balón se pierde por la línea lateral, va a recuperar el Mallorca, pero ahí lo vemos, la punta de velocidad de Llevoa, que es todo un problema. Sí, desde luego, pero tiene ahí un central como Rallio, más que Chisco Campos en el otro carril, central que bueno, normalmente a los centrales siempre les cuesta salir a posiciones de lateral, cerca de banda, con jugadores de las características de Llevoa, pero bueno, lo está resolviendo bien hasta el momento Raillo, es un jugador que por sus características lo puede hacer muy bien, tal vez le ha puesto un poquito más a Chisco Campos, más acostumbrado a ver el juego de cara y al contacto con los centrales, yo creo que ahí se siente más cómodo Chisco, pero Raillo por sus características yo creo que puede resolver en muchas ocasiones situaciones de ese tipo con jugadores muy rápidos saliendo a banda balón largo que buscaba a Lago Junior fue demasiado profundo ese envío y acabó saliendo por la línea lateral balón para el Numancia la tiene Unai Medina se la pone en juego ya viene Pedraza quería tocar para Lago Junior cierra Diamancá va a robar nuevamente el Numancia queda dividido va de vuelta para el conjunto Soriano apertura de primeras de Carlos Gutiérrez para Mar Mateo no tiene espacio el valenciano levanta la cabeza se asocia con Villalba el valenciano que abre a la derecha buena apertura para Unai Medina y mejor control ahí va el envío trataba de buscar a Borja Viguera cierra nuevamente la defensa del Mallorca mandándolo fuera de su área no la puede aprovechar llevó a cierra Lago Junior pelotazo arriba para deshacer el peligro anticipación ahí de Atienza que buen taconazo de Villalba para Mar Mateo abre la izquierda para Ollarzun prepara el centro ahí va el envío sale de puños Miquel Pareda rechazos para Scass y mete el cuerpo dice el colegiado que no hay falta la recoge Fran Villalba le sigue dando vida a esa segunda jugada en ataque el de Numancia viene del centro de Ollarzun buen envío corta Raillo defendiéndose ahora como gato panza arriba la defensa Bermellona ojo el balón dentro del área segundo cabezazo de Joan Sastre rechazo aunque no acaba de aclarar del todo el peligro el conjunto Bermellón recupera Carlos Gutiérrez que mete la pierna no así en largo la pierde el Numancia recupera el Mallorca sigue apretando el conjunto de Aritro Metgaray bueno pero viendo viendo estas últimas jugadas yo creo que tampoco yo creo que si mantuviera un poquito más la posición Ollarzun amplitud en esa banda izquierda con lo bien que mueve el balón del equipo tal vez con una posición intermedia menos la de Alain en esas de ese juego entre líneas pero con esa esa referencia arriba en esa banda izquierda bien abierta pues yo creo que podría hacer bastante daño porque ya lo hemos visto esos dos centros que ha metido son dos centros buenos lo que pasa es que bueno tal vez Borja Viguera no es el jugador más adecuado para buscar ese tipo de balones es un jugador que tiene habilidad en el remate pero no es un jugador muy potente para luchar contra los dos centrales buscando el desmarque dentro del área lo decía antes es un jugador más para aprovechar esos pases interiores se mueve muy bien ahí pero bueno hemos visto los dos buenos centros de Alain Nollarzun y puede ser una alternativa para no ser un equipo tan asimétrico como hemos visto hasta ahora con muchas apariciones por banda derecha y muy pocas por banda izquierda intentando amenazar también por ese carril izquierdo parece que con Mar Mateo no está teniendo esa profundidad desde el lateral izquierdo y tal vez una opción para ellos sería mantener la posición de Ollarzun un poco más en amplitud perder una referencia por dentro pero el equipo los mecanismos para mover el balón cambio de orientación y esa circulación rápida para llegar a buenas zonas las van a encontrar casi siempre la tiene Ollarzun Ollarzun juega para Mar Mateo que gana espacio por banda izquierda mete el centro corta Chisco Campos el balón que sale directamente la línea de banda recupera el Nomancia quizá Mar Mateo pendiente muy pendiente de las vigilancias sobre Aridai tiene la cicatriz del gol y eso quizá le está condicionando es un jugador que hemos visto jugar en muchas ocasiones como interior incluso una línea de tres como carrilero como armateo lo hemos visto también jugar en muchas ocasiones de lateral izquierdo circunstancialmente como hoy pero claro hoy está obligado un trabajo defensivo con un hombre como Aridai con el peligro que tiene tal vez sin esa exigencia del uno contra uno que no se lo está provocando mucho Aridai pero sí con la seguridad de que es un jugador que siempre va a llegar a la línea de la zona de remate como ha hecho en el gol y ahí él tiene que estar muy atento defensivamente ahí vemos la jugada se ha hecho solo sí, sí se hace daño a Aridai en ese intento de robo de balón en esa presión que realizó el canario y se ha podido hacer daño pues sí son las jugadas complicadas porque cuando hay un golpe dice bueno un golpe pero bueno te lo haces solo un movimiento en un frenazo parece algo muscular porque están ahí tratándole en la parte en la zona del muslo posterior del muslo bueno veremos veremos si le acarrea alguna dificultad a Aridai esa última acción ahí vemos la jugada del gol nuevamente le ganó por delante el desmarque normalmente siempre ahí el lateral lo que está esperando es que es que te aparezca por detrás que también es un problema porque tampoco sabes hacia dónde orientarte el despejo cuando tienes el delantero detrás pero aquí muy bien esa lectura Aridai de romper en diagonal hacia adentro y ganar la acción a Mar Mateo pues no tiene buena pinta parece que va a ser sustituido se va con muy mala cara eso ya lo indica todo pues si se va a hacer el cambio si se va a hacer el cambio no va a poder continuar Aridai el autor del único gol hasta el momento del partido se lesiona justo en el tramo final de esta primera mitad buena casa ahí está la sustitución entra buena casa con el dorsal número 27 se incorpora al terreno de juego para sustituir al canario ahí está Stolzkov como la estaba pidiendo Frank Gámez por la derecha se le oía por los micrófonos de ambiente lo oyó todo el mundo menos estoico estaba orientado al otro costado y ya ni lo vio si lo que decíamos de la entrada de buena casa un jugador que hablamos antes de la lesión de Sastre es otro de los jugadores que se ha incorporado después de una lesión larga al equipo a mi me ha dejado buenas sensaciones los minutos que ha jugado es un jugador que me parece muy vertical con gol ya lo demostró en su año anterior en Baracaldo hace una buena cifra de goles en segunda división B que siempre es complicado a pesar de que alguien pueda extrapolar bueno siempre en segunda B pues va a ser más fácil que en segunda pues no siempre sí yo creo que es incluso más complicado ojo para un interior fuera de juego de Borja Viguera que está en posición antirreglamentaria le dice que tiene un muelle al línea lo que le está diciendo con esa acción pero ahí lo vemos es donde él ahí podemos decir que es una fuera de juego justito es que ni con el VAR parece que el hombro está ligeramente bueno pero ahí el tipo de acción es que la puedes levantar o no es que no al final cualquier cosa que haga la línea es acertada pero aquí vemos donde Borja sí que se siente cómodo de Márquez a las espaldas entre los dos centrales ahí sí que ahí sí que es peligroso la tiene el Mallorca en ataque trata de rescatarle lo consigue Alex López aunque el control le sale bien mete el cuerpo ahí Daniel Rodríguez pero viene Diamancala rescata juega tres por una y Medina la mano es largo no va a llegar Borja Viguera porque el balón sale directamente fuera ahí tenemos el tiempo añadido un minuto un minuto nos iremos hasta el 46 para terminar esta primera mitad que de momento se está llevando el Mallorca por un gol a cero el gol de Aridai a los ocho minutos que le estaría dando momentáneamente la victoria al conjunto Bermellón recupera el Numancia la tiene Carlos Gutiérrez que avanza por el carril central levanta la cabeza a ver que decisión toma y la que toma es jugar a la izquierda para Marc Mateo se mete por dentro cogiendo a contrapié a buena casa se asocia con Villalba y se toca de primeras para el casi también hace lo propio y juega para la incorporación de Atienza Atienza levanta la cabeza y juega al costado para Marc Mateo controla el Valenciano juega de cara para Gutiérrez Gutiérrez que avanza juega nuevamente para Marc Mateo tiene al costado a Oyarzum para él baile esférico el Donostierra la pisa juega nuevamente con Marc Mateo esto va a finalizar es casi para Atienza juega con Carlos Gutiérrez en el momento en el que Domínguez Fernández señala la conclusión de la primera mitad a la que llegamos con el resultado momentáneo de Mallorca uno Numancia cero una primera parte igualada mucho más focalizado el equipo Bermellón en Mallorca en defender después de sobre todo ponerse con ventaja en el marcador y un Numancia con mucha posesión del balón con algo de profundidad sobre todo por esa banda derecha con sensación de peligro pero sin grandes ocasiones y bueno una primera parte en la que de momento tiene ventaja el equipo Balear sobre todo por ese chispazo en la jugada de Lago Junior el jugador más determinante en los últimos partidos del equipo lo ha vuelto a ser hoy porque no ha participado mucho pero en su única participación ha sido decisiva bueno pues veremos qué pasa en la segunda mitad volveré a eso enseguida con el segundo tiempo en este partido en el que de momento gana el Mallorca por un gol a cero a Numancia no se lo pierdan hasta ahora Jim Baitai una conexión que va más allá del hombre y la máquina Mazda CX-5 con todo incluido por 12 euros al día con Mazda Rent and Drive y a los 3 años lo cambias por uno nuevo Drive Together ¿Sabes cuando le das el primer trago a la cerveza te sabe a gloria y dices wow wow pues eso es lo que pasa con Mao 00 Tostada una cerveza que combina maltas tostadas que le aportan un sabor y una intensidad increíbles Mao 00 Tostada Alma Cervecera Disfruta del Mallorca en la Liga 1-2-3 TV Tus hombros llevan el peso de este equipo tu dedo dirige a los demás tus gritos arengan avisan y escarmientan tu experiencia sirve de guía ante la derrota das la cara ante la victoria das el mérito al grupo y es que Capitán no es solo aquel que lleva un brazalete ni tampoco el que lleva más años en un club Capitán es aquel que se ha ganado el respeto de los demás y no solo de los de su equipo Los humanos hemos llegado lejos muy lejos investigando probando calculando logrando hacer posible lo imposible y aún así qué difícil sigue siendo meter una pelota entre tres palos ensayo y error la ciencia del fuego la ciencia del fuego del fuego se va a ser una pelota ¡Vamos! Y el gol del Yagostera, marca a Sergio, sorprendiendo en esa acción de estrategia, la mete por el primer palo, la engancha de primera el futbolista del cuadro catalán, marca el delantero de La Palma, marca a Sergio sorprendiendo a todos. Pedro Alcalá, balón a la izquierda, no hay por ahí el juego, peligro, que no, vale, 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 ¡Gol! 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 ¡De la Unión Sportiva Yagostera! ¡Gracias! 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 Error de rueda, cuidado ahí Esa contra de Llagostera y dos Sombras esperando un posible remate La opción del Llagostera es clara Va a buscar el disparo directo Se le escapa a Javibaras La Feliza para abajo ¡Gol de Llagostera! Ha marcado Sergio León. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un canal que ofrece 10 partidos cada semana, 420 partidos al año. Además de emitir dos previas y dos pospartidos cada fin de semana. Y el programa Highlights, que recoge las mejores jugadas e imágenes de la jornada. Y no solo eso, la Liga 123 TV también ha diseñado unos contenidos de actualidad para que la experiencia de vivir esta liga sea de 360 grados. Programas como Magazine 123 o el Curriculum, que con los mejores expertos y secciones divertidas, nos adentran en el día a día de la competición y de sus estrellas. O el Turum 23, que recorre las ciudades de la Liga para conocer la cultura y la gastronomía de nuestro país. O el nuevo programa A Ponerse las Botas, donde las estrellas de la competición cocinan con los mejores chefs de España. Los momentos memorables también tienen cabida en los programas Goles Vintage y Paradas Vintage. Todo para que disfrutes como nunca del fútbol. Porque no todos los aficionados tienen la suerte de disfrutar la liga más igualada del mundo. Bienvenidos al gran fútbol. Bienvenidos a la Liga 123 TV. La competición es dura, pero vosotros lo sois más. Hola, soy Juan Carlos y puedes disfrutar del Numancia de la Liga 1-2-3-1. Samsung Galaxy Note 9, más potente de lo que necesitas, hasta que te pasa esto. Ah, sin problema. ¿Un móvil con control remoto? Ah, para hacer fotos. ¿Y quién necesita un terabyte de memoria? Ya. Nuevo Samsung Galaxy Note 9. Dale más potencia. Dale más magia. Dale más energía. Dale a uno. Dale más. Dale Sportium. Y ahora con uno, retira en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta en Somoes para ver la segunda mitad de este partido entre el Mallorca y el Numancia. De momento gana el conjunto local. Gana el conjunto Vermeñón con un gol de Arida y Cabrera que marcó a los 8 minutos en un guión de partido muy definido. Donde el Numancia está proponiendo, está teniendo el balón. El Mallorca está defendiendo, está bien replegado atrás y aprovechando y rentabilizando. Sobre todo en la única ocasión que él impuso. Sí, sí. Como decías, un guión previsible. En el sentido de que sería el Numancia el que manejase el balón, el que intentase llevar la iniciativa y un poco la expectativa. Intentando aprovechar las contras del Mallorca. Obviamente acentuado con esa ventaja que ha cobrado pronto el equipo Vermeñón. Y eso ha hecho que se replicase un poquito más incluso en su propio campo. Obligase más a salir y a tomar más riesgos a Numancia. Y sin embargo, es prácticamente la única aparición que hemos visto del Mallorca en ataque. Ese chispazo de este hombre de Lago Junior. Y alguna más, tal vez por la obligación de intentar jugar esa ventaja del Numancia. Pero vamos a ver si se desata un poquito el partido en esta segunda parte. Se arriesga mucho más el Numancia. Y si es capaz, en este caso el equipo de Vicente Moreno, el equipo Vermeñón, de sacar algún rédito más en ataque y aparecer mucho más de lo que ha aparecido en esta primera parte. Decíamos, rentabilizando esa única ocasión que ha tenido el Mallorca. Pero sobre todo, rentabilizando el gran momento de forma que está viviendo el Lago Junior. Con esa magnífica jugada por banda izquierda. Magnífico centro que aprovechó Arida. Y que por cierto, no lo hemos comentado, pero tuvo que ser retirado al final de la primera mitad. Por unas molestias físicas. Entró en su lugar Sergio Buenacasa. Pero ahí lo tenemos. Quizá el gran protagonista por parte del Mallorca. Con ese gran momento de forma que está viviendo. Ha marcado en las últimas cuatro jornadas doblete la jornada anterior en el campo del Zaragoza. Y aprovechando, como decíamos, ese magnífico estado de forma en el que se encuentra el jugador costamarfileño. Sí, hoy con mucha menos participación. Pero yo creo que condicionado por la poca presencia de su equipo en ataque. Pero cuando él aparece, casi siempre sucede algo. En muchas ocasiones, en los últimos partidos, lo ha utilizado Vicente como hombre en punta. Siempre te aporta esa movilidad, esa velocidad también más cerca de la portería. Que por ejemplo, en esa posición que ocupa ahí de banda izquierda. Pero en cualquier caso, es un jugador que está en una estado de gracia tremendo. Muy rápido, muy fino, con mucha chispa. Y lo hemos visto en esa jugada, sin duda. A día de hoy, el jugador más determinante de su equipo. A punto de empezar ya esta segunda mitad. Domínguez Fernández mirando su crono para ver si está todo ya a punto. Si está en condiciones para iniciar esta segunda parte. Comienza el segundo tiempo. Balón para el Mallorca en este primer ataque. Para el conjunto Bermellón sale por la derecha. Llega Fran Gámez por ese costado. Quería filtrar para Sergio Buenacasa la primera intervención del Zaragozano. Después de que sustituiese, ya en el último tramo del primer tiempo, a Aridai Cabrera. Que se lesionó, como les comentábamos. Una jugada fortuita. Juega la pared para Lagos Junior. Tiene espacio para sacar el centro. Ahí viene el envío. Pierna izquierda, segundo palo. La saca Mar Mateo. Recoge el rechazo Fran Gámez. Juega de primera para Buenacasa. En el lateral del aire se mete por dentro. Filtra un balón para la llegada de Pedraza. Falta. Falta de Pedraza. Al tratar de ganarle el balón a Carlos Gutiérrez. Falta del centro campista barcelones. Ahí tenemos la acción. No hay nada punible a nivel de posición de fuera de juego. Ninguno de los jugadores del Mallorca estaba en posición antirreglamentaria. Y lo vemos como derriba a Carlos Gutiérrez que le había ganado la posición. Sí, ahí se ha disculpado a Pedraza. Un jugador no demasiado acostumbrado a llegar a esas posiciones de dentro del área. Se incorporó bien ahí desde segunda línea. Ante el buen pase que le propuso su compañero Buenacasa desde esa banda derecha. Pero lo veíamos en este inicio de segunda parte. Decíamos si veríamos un Mallorca un poquito más, si estrellas un poco más en ataque. Hemos visto ya alguna aparición de Fran Gámez en ese lateral derecho, en ese primer carril derecho. No hemos visto prácticamente durante todo el partido a Fran en campo contrario. Muy focalizado en defender ese flanco derecho de su defensa. Poquísimas también las de Sastre. Y eso nos indica que el equipo hoy está teniendo un cada uno ofensivo mucho menor de lo habitual. Porque ya sea con Salva Ruiz en ese carril izquierdo, con Fran Gámez durante toda la temporada. Incluso con Sastre cuando se ha incorporado a ese carril izquierdo. El equipo se ha movido bien por esa banda. Ojo para Lagos Junior. Va a entrar dentro del área. El recorte hacia afuera. Se quedó sin ángulo. Saca el disparo. Y mete la pierna una y medina para mandarla a córner. En una acción muy clara de peligro para el conjunto vermellón. Sí, pero no parece que haya empezado muy concentrado el equipo soriano. Porque ahí le ganó muy fácil el balón Álex López a la defensa. Había mucha distancia y estaba mal basculada la defensa de Numancia. Y provocó esta buena opción para un jugador que estamos destacando. Que está muy fino como Lagos Junior. Y ahí te puede hacer mucho daño. Ahí viene el córner. Serás Toscoff el que la ponga al área del Numancia. Consigue sacar una y medina al primer palo. Llega Yeboah. La manda hacia atrás. Aunque acude una y medina. Rechazo directamente. El balón sale por la línea de banda. Va a recuperar el Mallorca. Desde luego ha entrado mucho mejor el equipo vermellón en esta segunda parte. Que no Numancia. Parece que se ha enfriado después de un final de primera parte. En el que parecía que apretaba. Y se imponía y generaba sensación de peligro al menos. En este inicio de segunda. Parece que lo tiene controlado el equipo vermellón. Jugando más tiempo en campo contrario de lo que lo hemos visto a lo largo de toda la primera parte. Y lo que tenemos que esperar es ver si esa es la tónica. Si pretende defenderse, defender esa ventaja Mallorca. Jugando también, amenazando un ataque. Y no dejándose dominar tanto como hemos visto en la primera parte. Con ese dominio de balón y de la posesión territorial del equipo romantino. Y sigue el fuerte viento. Arreciando aquí en Somos. Ahora es el Mallorca quien lo tiene en contra. Veremos si eso condiciona de alguna manera el partido. De momento no ha tenido una influencia destacada. Pero bueno, siempre lo que decíamos antes. Es molesto siempre para el jugador. Pero bueno, cuando tienes, por ejemplo, jugadores de la velocidad de Lago Junior. Buena casa que yo también creo que es un hombre que puede aprovechar bien los espacios. Un jugador como Álex López para juego directo que te pueda bajar balones. Y tienes un equipo contrario que está obligado a adelantar líneas, a dejar espacio a su espalda. El viento en contra tampoco... Un jugador para llevar dentro del área. Consiguió ganársela Joan Sastre. Se la queda Daniel Rodríguez. Consigue jugar al costado para Lago Junior. Está de espaldas. Le presiona una y medina. ¡Madre mía! ¡Qué maniobra acaba de realizar! ¡Qué velocidad! A la hora de hacer esa maniobra. ¿Cómo está este hombre? Porque si decía que con todas esas circunstancias, con estos jugadores que tienes, con un equipo como el Numancia que va a tener que arriesgar conforme vaya pasando el tiempo y se mantenga, no es contraproducente tener el viento en contra. Porque eso, puedes meter balones largos y no se te van a marchar. No le vas a dar ventaja al portero. Se te van a quedar ahí a la espalda, se te van a frenar. Y eso te va a permitir poder entrar a la jugada. Vas a poder crear dudas en la defensa y en el portero. Ojo centro de Buenacasa va al segundo palo. Trata de llegar Lago Junior. Cierra una y medina. La manda con el pecho a córner. Está jugando bien el Mallorca. El Mallorca estando bien y lo que veíamos. Era Buenacasa el que ponía el balón porque se había desdoblado en ataque Frank Gámez y veíamos que llegaba Frank Gámez a posición de remate. Es decir, ya tomando más riesgos, apareciendo más en posiciones de ataque a los jugadores que pueden crear desequilibrio en ese carril derecho con Frank Gámez. Cosa que la primera parte prácticamente no hemos visto. Saca el córner en el corte del Mallorca. Gana la acción en uno contra uno. Buenacasa deja para Stoichkov. El disparo que cogía a portería. Le acabó sacando la defensa. Finalmente se la queda Juan Carlos. Una buena acción. Aprovechó bien el córner. El Mallorca quizá pensando que el viento igual no le venía muy bien para sacar el córner y lo sacó en corto y lo aprovechó bien. Sí, sobre todo con Buenacasa. Y encargo bien. Como decía, me parece que es un jugador que jugando en banda izquierda, jugando en banda derecha tiene ese equilibrio en el uno contra uno. Tiene profundidad, buena conducción. Así que vamos a ver lo que pueda aportar después de esa larga lesión. Pero para mí es una muy buena opción en ataque para el equipo. Como decía, ha entrado mal en el partido en la segunda parte de Numancia y le puede costar sus opciones de sacar algo positivo. Porque ha empezado bien el Mallorca. Si hubiera aprovechado alguna de esas opciones de peligro que ha tenido. Un 2-0 ya sería un resultado peligroso para el Numancia. Muy complicado de levantar. Es un equipo defensivamente muy sólido. A pesar de esa ventaja que desperdició en Zaragoza la semana anterior. Ese de 0-2. Es un equipo que casi siempre rentabiliza al máximo lo que produce en ataque. A lo largo trata de llegar Stoschko. La plancha de Pichuacienza y del colegiado que no hay nada. A lo largo para Alex López. No va a llegar. Sigue protestando la acción Stoschko. Una acción que parecía clara. Sí, pero yo creo que el árbitro da la ventaja. Es decir, permite que siga la jugada. Ahí se le ve el gesto del árbitro. Ahí lo vemos. Y luego yo creo que interpreta que, bueno, a pesar de esa ventaja no la va a aprovechar el Mallorca. Y no vuelve a traer la jugada. Por lo tanto, bien arbitrado por parte de Domínguez Fernández, que con buen criterio dejó seguir el juego. Pues no lo pudo aprovechar el Mallorca en la continuación de esa acción en la que dejó continuar el juego el colegiado. La tiene Fran Villalba. Abre a la izquierda. Para Carlos Gutiérrez. Se toca de primeras el largo. Demasiado largo ese envío. Se pierde por la línea lateral. Va a recuperar el Mallorca. ¿Cómo ha cambiado el numancia respecto al último tramo de la primera mitad en la que estuvo achuchando? Pero al Mallorca ha salido muy diferente esta segunda. Bueno, no tiene un resultado en contra, obviamente, pero no tiene premura de tiempo todavía. Yo creo que es un equipo que suele jugar con bastante paciencia, con control, no se desordena. Son las señas de identidad de los equipos de Aris López Garay. Tampoco va a correr riesgos excesivos a pesar de ese marcador en contra. Lo que sí que ocurre es que ha entrado con una marcha menos al partido que el Mallorca. Como decía antes, no tiene premura de tiempo. Es un equipo que normalmente tiene paciencia para intentar aprovechar sus cualidades, sus opciones, sobre todo a través de la posesión. Pero en este inicio de segunda parte, un segundo gol, como he dicho antes, le condicionaría muchísimo y ahí sí que tendría que arriesgar de forma importante. Y desde luego las opciones se reducirían muchísimo. Así que yo creo que debe intentar meter esa marcha más con la vez que ha comenzado el Mallorca, que le ha propuesto una segunda parte de mucha más exigencia física y de un ritmo mucho más alto que el que le ha propuesto la primera parte. Y sigue percutiendo el conjunto de Vermellón en ese costado derecho. La tiene Frank Gámez en el saque de banda. La juega para Stochkov. No la puede controlar el San Roqueño. Y la manda directamente fuera era complicado. Bajar ese balón estaba muy encimado por su defensor y estaba también ya casi en la línea de fondo. Con dificultad para ese último control. De todas formas, con los últimos antecedentes del equipo de Vermellón, yo creo que va a hacer una buena segunda parte a nivel físico. A pesar de esa remontada que le hizo el Mallorca en la Romareda, ese 0-2 que tan pronto cogió como ventaja el equipo de Vermellón se la enjugó el equipo de Lucas Alcaraz. Al final el equipo acabó en un buen tono. Es decir, que dio respuesta, tuvo opciones incluso para hacer el 2-3. No se vino abajo en ningún momento. Fue más una cuestión de que el que Estaragoza también supo bajar, supo sacar partido de esa cualidad de sus jugadores, de la calidad que tiene. Pero el Mallorca siempre estuvo en el partido, tuvo sus opciones incluso al final. En el partido anterior aquí en Somos contra el Córdoba hizo una muy buena segunda parte. Después una primera parte igualada contra el equipo andaluz. En la segunda parte fue netamente superior hasta el minuto 90 el equipo de Vicente. Así que seguro que mantiene un tono físico muy alto en esta segunda parte. Por eso decía que había empezado muy bien. Creo que es capaz de mantener este ritmo el equipo balear. Y vamos a ver si está a la altura el Numancia. Comienza a tejer sus ataques como ya lo vemos en esta jugada. Empieza a entrar en su ritmo de partido y puede tener opciones de aquí al final. Ojo la pared para Llevoa en la línea de fondo. Trató de superar con ese toquecito a Antonio Raillo que estuvo muy atento en el cruce. La mandó directamente fuera pero trata de activar una de sus armas más poderosas en ataque el Numancia. Con la percusión por parte de Llevoa. Muy bien Raillo las coberturas, lo hemos comentado en la primera parte. Y ahí ha vuelto a salir a esas zonas que son complicadas siempre para los centrales. Ahí va el saque de esquina de Oyarzun. El toque de cabeza. Se marcha afuera el remate final de Pichu Atienza. Tras el envío de Aleno Oyarzun. En ese córner favorable al Numancia. Ahí lo vemos. Como no consigue precisar su remate. Tenía complicado porque estaba muy encimado. Es un especialista Pichu en esas jugadas de estrategia. En el remate de cabeza. Es un mejor que va muy bien. Tiene muy buen timing. Altura. Pero ahí estuvo bien defendido otra vez por Raillo. Porque a pesar de que le ganó la acción. Después decía, bueno, acabó ganando la acción. Pero defendió hasta el último momento. Saltó. Le estoculizó un poco incluso la visión del balón. Raillo. Y eso es lo que tiene que hacer un defensor. Aunque te ganen la acción. No es lo mismo rematar con todo el campo de visión abierto. Sin nadie que te moleste. A tener que saltar con un jugador al lado. Con la molestia de perder en algún momento de vista el balón. Y a pesar de que le haya ganado la acción. Bien defendido por parte de Raillo. El control ahora de Mar Mateo. La consiguió salvar. Juega en cortito con Oyarzun. Este se apoya en Fran Villalba. Mueve para Diamancá. Controla y orienta a la derecha. Está viendo la llegada de Unai Medina. Ahí va el Vivaíno. Mete el centro. Va en el cuerpo de Joan Sastre. Y el balón se pierde por la línea lateral. Sigue en poder del Numancia. En esa zona del campo. Trata de ganar metros el conjunto de Aritz López-Garay. Que empieza a tejer su juego. A ordenarse en torno al balón. Y a encontrarse a sí mismo. En estos minutos ya. 10 minutos. Un poquito más. Que llevamos de la segunda mitad. Y en ese orden en torno al balón. Los jugadores que son claves. Son importantísimos para el equipo. Y para poder mantener esa tendencia positiva. Y generar opciones de peligro. Van a ser sobre todo Diamancá y Fran Villalba. Ojo a la profundidad del Lago Junior para Tosco. Va a llegar el Sanroqueño. Levanta la cabeza. Mete el centro. La tocó mal. Aunque la idea era buena. Porque era metérsela directamente ahí en el área a Alex López. Que estaba en posición de remate. No se le puede reprochar nada a este hombre. ¿Por qué? Porque hizo un muy buen desmarque. El balón fue bueno de Lago Junior. Y él levanta la cabeza. Ve a su compañero. La decisión. La toma de decisiones es perfecta. Desde el primer toque. La primera opción que tiene. Lo que pasa es que luego ejecuta mal ese golpeo. Le pega mal al balón. Sí. Lesión del árbitro. Lo vemos. Sí. Estamos viendo como Dolvín y Fernández. Parece que tiene problemas musculares. En la parte posterior del muslo izquierdo. Ahí parece que le están tratando el isquio. Parece. Es lo que decía de Stoikov. Es un error en la ejecución. No es un error en la decisión. Que es perfecta. Deja correr el balón. De primer toque. Intentando poner en ventaja a Alex López. Que había ganado el carril central. Y aquí a un jugador nunca le puede decir nada. Lo que no puedes decir es. Pégale bien al balón. Porque bueno. Al final eso ni se trabaja. Ni está sujeto al trabajo del entrenador. Pero en este caso. Buena la decisión de Stoikov y mala la ejecución. Pero ahí no le puedo reprochar nunca nada a jugar. Sí. Esto es lo que le pedía la acción. Además. Porque tenía justo desmarcado en el sitio exacto Alex López. Que había hecho su parte también. Ganando la posición. Exacto. Lo que sí que hay que trabajar con el jugador es. A estos niveles. Es la toma de decisiones. Porque ahí sí se puede mejorar muchísimo. Y jugadores que eligen mal. O que no toman la acción más óptima. En cualquier situación. Pero lo que. A estas alturas. Lo que no vamos a reprocharle a un jugador. Este nivel. Que ponga mal el pie. Que ponga mal el cuerpo. Porque eso ya se trata de una cuestión técnica. Que no es. Y ahí el entrenador a estos niveles ya no entra. Son cuestiones más de técnica individual del jugador. Que ya no. Ya no vas a poder incidir. Bueno. En algún aspecto. Que te pueda. De algún jugador en concreto. Por ejemplo. Orientación del cuerpo a la hora de recibir. Y tal. Pero de golpeos. Es que ya lo tienes o no lo tienes. Esas situaciones. Y aquí tal vez haya botado mal el balón. Pero desde luego. Lo más importante. A estos niveles. Es la toma de decisiones. Y ahí. Fue buena de. Bueno. Veremos qué pasa con Domínguez Fernández. Estaba siendo atendido por el. Por el cuadro médico. Del. Conjunto. Local. Como. Tiene que ser. ¿No? Cuando un colegiado se lesiona. Pues lógicamente es atendido por el. A mí estos ventajes. Con temas musculares. No me acabo de entender. Porque. Si tienes una lesión muscular. Poco te va a hacer un vendaje. Yo creo que aquí. Con lo que queda de partido. Con la exigencia. A estos niveles. Yo creo que lo más normal. Es que el cuarto árbitro. Sea el que entre. Entre al campo. Y. El que hagas la labor de cuarto árbitro. Sea el árbitro principal. Porque bueno. Si tiene un problema muscular. Ya lo hablamos siempre de los jugadores. Poco se puede hacer. Poco se puede hacer. Si tienes una torcedula en tobillo. O algún problema articular. Pues puedes tener una capacidad de sufrimiento. Para aguantar. Y acabar el partido. Pero con algo muscular. También. No olvidemos que el árbitro también tiene que hacer acciones explosivas. De largo recorrido. Y tiene exigencia física también. Y vamos a ver si puede seguir. Bueno. De momento se reincorpora. Con mala cara. Con ciertas dudas. Yo creo. Ahí lo vemos ese gesto. Yo creo que caliente el cuarto árbitro. Torciendo el gesto. Que vaya calentando. Sí, sí. Vemos a. Probablemente Silvestre Cerrada va a tener que realizar ejercicios de calentamiento. Por si se le necesita. Y veíamos que parece que va a haber cambios. Las de Mallorca. Ahí lo tenemos. Pablo Valcarce. Que va a entrar. En el terreno de juego. El ex del. De Numancia. Su ex equipo. La temporada pasada. Se va a marchar el Stoyskov. Bueno. Un palo al cárcel. Con poquísimos minutos. Desde su llegada. Al Rarco Deportivo Mallorca. Esta temporada. Un jugador importante en el Numancia. En toda su etapa. En su muchas temporadas allí. No ha tenido protagonismo en este inicio de temporada. Y no sé si tiene que ver el hecho. Muchos entrenadores funcionan con estas variables. El hecho de que se enfrente a su ex equipo. El plus de motivación. Que pueda tener Pablo hoy. Enfrentando a sus ex compañeros. Pues puede hacer que. Que sea precisamente hoy. El partido en el que le da la alternativa. Vicente Moreno. Después de muchos partidos sin protagonismo. Y que no va a poder reencontrarse. Con su hermano gemelo. Con Luis. Que se lesionó la semana pasada. Contra el Rayo Majada Onda. El balón en el centro del campo. Queda dividido. Acude. A esa acción. Alex López. Para intentar llevárselo. Pero no lo consigue. Lo recupera. Mar Mateo. Que la manda atrás. Balón para el Mallorca. Porque parece que el pase. Se fue directamente fuera. Sí. Vamos a ver cómo se organiza ahora el equipo. Yo creo que va a ser. Buena casa. El que. El que va a ocupar la posición más adelantada. Pues eso parece. Lo veíamos en esa imagen. Donde ocupaba el frente de ataque. Y por lo tanto va a ser. Pablo Balcarce. Que se sitúe en el interior derecho. Sí. Aquí ya casi. Más un 1-4-4-2. Porque decíamos que. Buena casa es más un delantero. Decíamos que. Que esto también tiene ese perfil dentro de lo que son los jugadores que ocupan posiciones de medio campo. En media punta. Pues un jugador que más debe ir a. A buscar el balón al pie. Y tener incidencia a través del. Del juego combinativo. Y bueno. En la casa es más un jugador de buscar portería. De tirar desmarques. De aparecer en profundidad. Y yo creo que intenta aprovechar ese trabajo de Ares López. Fijando a los centrales con un segundo punta. Que aproveche esos espacios que pueda dejar. Esos segundos balones. Y la velocidad. De una casa. Saque de esquina para el Mallorca. Se acerca al córner Dani Rodríguez. Para ejecutar ese córner. Ese saque de esquina. Y viene con pierna derecha. El balón que va justo al punto de penalti. Duda Mele dentro del área. La recoge Buenacasa. Se va hacia el costado. Trata de marcharse. Se mete por fuera. Buena acción de Villalba en defensa. Lagos Junior mete la pierna. Diabancati atrás. La saca Unai Medina. El balón que recoge para meterla directa. Joan Sastre. Toca de cabeza a Carlos Gutiérrez. Va al costado el esférico. Se marcha directamente fuera. El balón nuevamente para el Mallorca. Ahí vemos el córner con mucha parábola. Acabó en el suelo. Ahí Raillo. Pero parece que no hay nada. El balón va con una trayectoria difícil porque con ese viento que hemos destacado hace un efecto muy claro hacia afuera. Viene muy fuerte. Y ahí no veo nada. Salvo el lógic contacto dentro del área buscando ese balón. Balón de Raillo hacia atrás para Miquel Parera. Balón largo buscando el frente de ataque directamente. Ojo, la peinada. Punto estuvo de salir esa segunda jugada que buscaba Alex López para Pablo Balcarce. Sí, que es algo también a destacar. También es un jugador Balcarce que puede aprovechar muy bien esos carriles entre el central y el lateral. Es un jugador que partiendo de esa banda derecha, y siempre destacaba en Numancia, que aparece mucho en zonas de remate. No es un jugador para trabajar la banda, para encarar uno contra uno, sino es un jugador que cuando pueda peinar a Alex López, él va a intentar coger ese carril y mirar portería. También es un jugador bastante vertical y tal vez menos problema para poder encarar a Mar Mateo para el defensor en el uno contra uno. Pero sí que va a tener que estar muy atento Mar Mateo para esas diagonales hacia adentro que hace muy bien, Pablo. Saca de esquina nuevamente para el mayor que el noveno para el conjunto Bermellón. Sirve en corto. Viene a recoger Balcarce. Va a cargar el centro. Con hacerlo finalmente se mete de nuevo hacia adentro. Saca el envío con pierna izquierda. Va a rechazar la defensa del Numancia. Va de vuelta dentro del área. Cierra Mar Mateo. Presiona Alex López. La va a sacar en largo el valenciano. Balón que vuela justo hasta el círculo central. A punto de llegar Chisco Campos con ese taconazo. Eso le puede costar la acción de peligro a su equipo. Esa jugada que midió mal Chisco Campos yo creo que es fruto de lo que comentábamos del viento. Es un balón que viene tan llovido que te da todo el tiempo del mundo para medir el balón en circunstancias normales sin viento. Pero aquí se le mueve mucho y mide mal. Acaba errando ese despejo. Ojo que se activa Lago Junior. Contacta con Balcarce en el carril central. Presiona el Numancia. La consigue robar. Se la llevó Carlos Gutiérrez. Juega para Villalba. Apertura a la derecha para Borja Viguera que ha caído en el costado derecho. Por eso hace tiempo para esperar a que sus compañeros lleguen incorporándose. Buen cambio de orientación para el centro final de Mar Mateo. Buscado ya. Cierra la defensa del Mallorca. Se la lleva a toda velocidad Frank Gámez. Sigue en el avance. Deja para Alex López. El balón lo recupera el Numancia. Carlos Gutiérrez toca a la izquierda. Para Mar Mateo. Mateo que finta. Cierra Alex López. Falta dice el colegiado. No la pitó al final. Recupera el conjunto Bermellón. Se despliega en ataque. Alex López que avanza. Ojo la patada ahí de Mar Mateo. De Villarzon. De Villarzon, perdón. Se disculpa. Y amarilla para el Donostiarra. En una falta un poco cínica por parte de Villarzon. Bueno, sabía que estaba descolocado su equipo. Aunque tampoco era una jugada tan clara como para tener que hacer esa falta que ha hecho Villarzon. Se ganó la tarjeta. A mí personalmente Toni me extrañó. Porque no es una jugada tan... No es una jugada que su equipo se ha desequilibrado. Y además es una patada. Es fe incluso. Sí, sí. Bueno, supongo que estaba ya preparado el cambio. Porque es inmediato. Entra Inginio. Entra Inginio con el dorsal número 9. Esto probablemente vaya a suponer alguna modificación en el apartado táctico. Bueno, creo que supone que va a jugar con dos puntas. Con Borja Viguera y con Inginio. Decíamos que Borja Viguera no es un punto al uso. Un punto de referencia. Ojo el centro. El envío dentro del área que queda para Chisco Campos. Busca el disparo. Se marcha a córner tras tocarla una y Medina en última instancia. Sí, decía que no es un punto de referencia Borja Viguera. Y sí que ya tienes un punto para intentar buscar esos centros como Inginio. Para intentar pelear con los dos centrales para sacar alguna ventaja, algún segundo balón. Y yo creo que es lo que busca obviamente Ángel López Carrá y con la entrada de Inginio. Un delantero potente y mucho más referencia de lo que puede ser Borja Viguera. Puede quedar ligeramente asimétrico el equipo entonces, ¿no? Bueno, supongo que jugará con un jugador menos en esa banda izquierda. A lo mejor partirá desde ahí Borja Viguera. Pero para ser... ¡Ojo el remate! Perdona, Toni, porque arreciaba el peligro por parte del Mallorca. En ese remate, en el saque de córner, balón largo. Trata de llevar Llevoa, se la lleva finalmente. Va a entrar dentro del área. El centro que buscaba a Diamant K. Sigue el peligro. Se quedó el balón ahí con el efecto. ¡Qué regate! De Llevoa dentro del área. Vamos a ver. No hay penalti. Dice el colegiado que no hay pena máxima. Esta acción hay que volverla a ver. Dudosa, dudosa cuanto menos porque estuvo muy bien. ¡Uy, qué entrada! ¡Uy, qué entrada! De Pichu a Tienza. Vamos a ver, porque se vuelven locos los jugadores de los dos conjuntos. Unos pidiendo quizá la tarjeta roja por la entrada de Atienza. Y los otros reclamando el penalti. Una acción rarísima. Una acción... ¿Qué entrada? Con la rodilla prácticamente. La planta del pie sobre la espalda del jugador de Mallorca. Cuanto menos ahí naranja, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Yo creo que frustrado por esa acción de Llevoa. Vamos a verla repetida. Qué regate ahí de Llevoa. Qué bien se marcha. Bueno, para mí es penalti. Para mí es penalti porque está esperando Llevoa, evidentemente, que le venga por detrás Pablo Valcárcel. Pero es que Pablo Valcárcel llega tarde, le carga por detrás sobre la espalda. Además, yo creo que incluso con contacto en el pie, para mí es una... No tiene ninguna opción de entrar en la jugada Pablo Valcárcel. Y para mí puedes decir, no, es que está esperando. Obviamente, muchos jugadores están esperando cuando ganas la acción, ganas la posición, que se equivoque el contrario y te entre. Que es lo que ha hecho Pablo Valcárcel y para mí, sin duda, un penalti claro que se ha comido el árbitro. Y ahí es lo que está reclamando Llevoa. Está señalándose el pie. Yo creo que le carga con el brazo por detrás de la espalda, que para mí ya es penalti, pero es que incluso llega tarde y le traba con el pie. Un penalti sin duda. Y la prueba que tiene la posición totalmente ganada Llevoa es que tiene que llegar con el brazo. Tiene que llegar por detrás con el brazo y con las piernas. Sí, sí. El balón, lejos de la cara, no puede entrar en la jugada en ningún momento. No puede tocar el balón Pablo Valcárcel. Y se equivoca porque no era una acción. Tenía un compañero para intentar defender esa jugada. Y yo creo que se equivoca totalmente Pablo Valcárcel en esa entrada. Por eso decía que puedes decir, no, es que está esperando el Bletoqueo. Obviamente, es que en el área también se juega con el error del contrario. Tocar tú antes el balón y que el contrario mida mal, piense que vaya a tocar y que te arrolle. Eso es provocar un penalti. Y eso no es antideportivo. Es jugar con la ventaja que tú tienes. Ahí lo vemos. La ventaja que tú tienes como atacante dentro del área. Que el defensor tiene que andar con mucho más cuidado. A mí me parece un penalti bastante claro. Además, va en velocidad. Tampoco que lo desequilibres. Ese contacto a lo mejor de parado, pues es una carga que puede aguantar perfectamente. Pero va en velocidad y lo cargas, lo desequilibras. Y ahí después la acción posterior de Pichot. Sí, sí. Ahí yo creo que frustración de esa jugada que no le han pitado el penalti. Pero desde luego poco entendible también. Se marcha Llegoa. Madre mía, está encendido. Pero el ganes, cómo se marchó con ese autopase. Está haciendo realmente daño por ese costado derecho. Y le provoca la amarilla a Pedraza. Tuvo que venir en la ayuda. Porque saben que por aquí está el agujero. Le dando la ayuda porque está teniendo muchísimos problemas para afirmarlo Joan Sastre. Y aquí vamos a ver cómo lo supera. Y llega la ayuda a Pedraza para hacer esa falta y esa amarilla clarísima. Qué jugado de Llegoa que está rapidísimo. Está activo y se está encontrando a gusto. Sí, decíamos esa cualidad que también está teniendo en los últimos partidos en su equipo Lago Junior. Y en este partido lo hemos visto en la primera parte. Pero sobre todo en estos últimos minutos, como es Llegoa. El que está generando todo el peligro. Y dando la sensación siempre de que se puede marchar. Ahí lo tiene que buscar su equipo. Porque cuando tienes a un jugador a ese nivel, tienes que intentar aprovecharlo y sacarle rédito. Pues va a ser falta favorable al Numancia. Viene Marc Mateo para poner ese balón con pierna izquierda. Muy cerradito. Se la queda con autoridad de Miquel Parera. Trata de salir rápido, pero ahí se frena esperando a ver si no hay ningún contrario. Por detrás. Le da tiempo a la acción para mandar el balón largo arriba. Era un buen balón de Marc Mateo porque era justo la zona complicada para el portero. Bajando en el último momento. Y bueno, se le ve seguro a Parera en esas salidas. Decía antes en la primera parte que el portero tiene que transmitir seguridad. Lo está haciendo en esas salidas el meta mallorquín. Y supliendo en estos últimos partidos muy bien a un jugador con un rol importantísimo. Una jerarquía importante en el equipo como es Manolo Reino. Cambio de orientación para Unai Medina. Choca con Lago Junior. Le reclama la acción y ahí chocan los dos. Saltan chispas entre Medina y Lago Junior. Con un pasado también en Numancia este hombre, Lago Junior. Llegó desde su país hace ya unas cuantas temporadas al equipo soriano y estuvo allí en algunas temporadas. Balón para el Numancia en el saque de banda Unai Medina. Viene Diabanca para echarle una mano. Se ofrece Iginio. Iginio que controla. Buena jugada de Iginio. Se mete dentro del área. Y ajo el choque. No hay nada. Se frenó ahí con Joan Sastre. La saca Pedraza. Balón que vuela. Trata de controlar a Alex López. La deja de cara para Lago Junior. Se mete por el costado. Se la tira en largo. Va a llegar Carlos Gutiérrez. Ahí. Así que no iba a llegar el costa marfileño. Ni él ni nadie, ¿no? Se ha tirado el balón. Decíamos que tiene una confianza tremenda. Se ha visto en esa jugada, ¿no? Unai Medina que consigue asociarse en el frente de ataque. Coneginio que descarga para Diamancá. Buscaba el desmarque en largo de Borja Viguera. Cortó la defensa del Mallorca que la manda en largo. Viene Lago Junior. Deja de cara para Sastre. Sastre se asocia en ese balón con Dani Rodríguez que retrasa el esférico y calma un poco los ánimos. Sí, pero yo creo que vamos a ver un partido interesante en estos últimos minutos. En este último cuarto de la Masele ha añadido porque va a tener que arriesgar muchísimo el Numancia. Tiene, no hemos visto argumentos en ataque. Y va a correr el riesgo de que le acabe definiendo el partido con un segundo gol en Mallorca. Porque también los tiene el Mallorca. Sobre todo con esos espacios que va a generar la espalda de la defensa del Numancia. Balón para el Numancia. Recupera a Tienza que juega con Escazi. Con buen criterio abre a la izquierda para Marc Mateo. Toca de primeras para Borja Viguera. Que se ha tirado la mano izquierda, lo que hemos comentado. Con la entrada de Iginio se va a poner como delantero referencia. Y Borja Viguera ocupando esa banda pero como un delantero más. La tiene Viguera. El disparo. Que para sin mayores problemas. Parera. Ahí no tenía mucho espacio para cargar la pierna Borja Viguera. Quizá le hubiera podido sacar más provecho a la acción si hubiese intentado enlazar con Iginio o con Diamancá. Que lo tenía cerca. Pero bueno, ahí el delantero casi siempre cuando tiene una posición de disparo prueba. No se queda con las ganas. La tiene Pichu Atienza. Descarga sobre Juan Carlos. La manda arriba ante la amenaza de presión de Lago Junior. Toca Borja Viguera. Buen balón de Iginio atrás. Que desde que ha entrado lo que ha hecho ha estado muy acertado. La tiene Marc Mateo. Mete el centro. La consigue Cazar Parera después de que la tocase Fran Gámez. Balón para el guardameta del Mallorca. Bueno, yo creo que ha destacado antes. Cuando tienes un jugador que se va con esa facilidad con lo que le ha hecho en las últimas jugadas de Guay. Yo creo que tienes que intentar ponerlo en juego. Mueve muy bien el balón el Numancia. Está, como has dicho antes, un tanto asimétrico en su disposición en estos últimos minutos. Con la posición ahí vemos de Iginio y de Viguera. Tienen que ocupar esa banda izquierda. Pero yo creo que tiene que intentar mover el balón como ellos saben hacer muy bien. Intentando circularlo y poder poner en alguna posición de ventaja. Aunque no sea ventaja clara, pero uno contra uno a Yeboah. Porque está superando claramente a Sastre en las últimas jugadas. Y eso está en la cabeza de Yeboah en su confianza. Y está en la cabeza también de Sastre. Que cada vez que le pueda encarar el extremo del Numancia va a saber que va a sufrir. Porque lo ha hecho en las últimas jugadas. Y no está intentando cargar el juego por esa banda en los últimos minutos el Numancia. Y creo que, en cierto modo, es un error. Balón para Marc Mateo en la banda. Donde va a ejercer ese saque de banda. Se va a marchar Borja Viguera. Y va a entrar en su lugar Jordi Sánchez. Por lo tanto, ahora sí. Dos delanteros. Referencia. Definido, sí. Ahí lo tenemos, el cambio. Entra el catalán. Para ingresar en el terreno de juego. Y buscar, aprovechar algunas acciones que le puedan venir. Sobre todo por los costados. Ahora con dos jugadores claramente rematadores dentro del área. Ahí vemos el balón buscando directamente la cabeza de Higinio. Consigue rechazar la defensa del Mallorca. Deja Marc Mateo que el balón se pierda por la línea de banda. La pone rápidamente en juego. Viene Villalba. El valenciano que vuelve a jugar con Marc Mateo. Que se la devuelve. Se mete por dentro. Sigue en la acción. La conducción del futbolista. Cedido por el Valencia. No va a llegar a la pared que le mandó Diamant. Que a balón para el Mallorca. Sí, decía que en el inicio del partido no estaba orientada mucho la configuración del equipo de Soriano. Para poder desbordar por banda. Es sacar buenos centros aprovechando referencias en el área de remate. Pero desde luego ahora sí que está orientada toda la configuración. Esa posición de dos delanteros claros y definidos como son Jordi e Higinio. Y desde luego yo creo que ahí está el partido para el Numancia. Eso sucede, ¿no? Poder llegar a buenas situaciones de centro por banda. Y poder poner algún balón que puedan aprovechar cualquiera de ellos. Balón que recupera el Mallorca en la zona de tres cuartos de campo ajeno. Conduce Dani Rodríguez. Apertura a la derecha. Llega por ese lado Frank Gámez. Va a poner el centro. Ahí va el envío. La consigue sacar a Tienza. El rechazo se lo va a quedar. Marc Mateo trata de sacarle el caño a Gámez. No lo consigue. No se lo compró el lateral valenciano. Recupera el conjunto Bermellón. Trata de organizarse en esa jugada. Buena combinación. Ahí en el frente de ataque. No pudo llegar Marc Pedraza. Queda balón dividido. Balón en la frontal. Balcarce. Se marcha el golpeo. El ex del Numancia. Esa acción en la que la cazó para la volea. Pero se le acabó marchando desviado. Ahora parece que la pierde el Numancia. No la pudo recuperar o no la pudo controlar Villalba. Ahí vemos la secuencia anterior. Controla con el pecho. Y después el posterior disparo se acaba marchando desviado al costado. Ahí se quejaba el López de la falta en esta jugada. No la puede pitar el árbitro porque va con mucha fuerza. Es obvio que toca el balón el defensor. Pero ahí también se lleva por delante Alex. Pero yo creo que dio un buen criterio la ventaja. Porque es una muy buena posición de disparo para Balcarce. Ahí veíamos a Vicente Moreno. Viendo el partido con intensidad. Y dando indicaciones a sus jugadores. Ya muy cerquita del tramo final del partido. Minuto 78 y medio de esta segunda mitad. Sigue peleando el Numancia para tratar de por lo menos conseguir el empate. Ante un sólido Mallorca que de momento está rentabilizando ese gol. En el minuto 8 por parte de Ayrida. Y ojo, el balón para Balcarce. La saca Juan Carlos. Va de vuelta en el remate. Se marcha afuera. Buena intervención ahora del guardameta del Numancia. Ahí vemos el disparo de Balcarce. Lo que habíamos destacado. Es un jugador que ocupa mucho, muy bien las posiciones de remate. Puedes pensar que es un jugador de banda. Pero casi siempre lo ves aparecer mucho más dentro del área que no en zonas exteriores. Así que hemos visto dos buenas acciones ya de disparo. Primero con la derecha. El segundo con la zurda. Una mejor posición en el segundo. Pero claro, le cayó a su pierna menos sabe. La pierna izquierda. Y estuvo muy bien ahí Juan Carlos para sacar ese balón. Tercer y último cambio. En las filas del Numancia. Entra Nacho. Que parecía indicarle a sus compañeros en defensa. Que van a jugar con tres atrás. Y él se va a colocar probablemente por el costado derecho. Sí, eso es lo que te permite tener un jugador como Scassi. Que es un central más. Un jugador que ocupa esa posición con los dos centrales. Y serán Mar Mateu y Nacho los que ocuparán los carriles. Una defensa de tres centrales. Un jugador para Lagos Junior. Viene con espacio. Sigue el costado marfileño. Va a entrar dentro del área. Se mete por dentro. Tiene disparo. Se marcha afuera. El golpeo al primer palo. Se la reclamaba algún compañero. Sí, pero ahí quiso acabar la jugada este hombre. Que empezó con ese buenísimo toque de primeras de buena casa. Habilitándole con ventaja en el área. Y tiró la diagonal. Ahí estaba Alex López yéndole el balón. También estaba buena casa. Pero lo que decía, ¿no? Con espacios o la calidad de estos jugadores que tiene arriba el Mallorca. Y los riesgos que ya está tomando. Y que debe tomar en este tramo final del partido el equipo soriano. Pues pueden aparecer más jugadores de este tipo. Balón para el Mallorca. La tiene Frank Gámez en el saque de banda. Ahí le pide ayuda a sus compañeros. Está cerca buena casa. Se ofrece, pero va el balón para Balcarce. La baja Balcarce. Quería devolvérsela a Gámez. Recoge el rechazo. Bueno, buena casa. Quiere marcharse. Entra dentro del área. Mete el cuerpo ahí con autoridad. Carlos Gutiérrez. La saca para Mar Mateu. Toca de primeras Villalba para Diamant Cabo. Fue en control ahí del senegalés en zona de peligro. Pero después el posterior envío no fue bueno. Hizo lo más complicado. Quizá que fuese control entre dos adversarios en zona de peligro, en zona de urgencia. Pero después el pase no le salió bien. Sí, porque ya estaba exigido. Está haciéndolo muy bien en el Mallorca esa presión después de pérdida. Está instalado en campo contrario, mucho más que en la primera parte. Y cuando pierde el balón en esa zona, rápidamente, aparte, no repliega y se hace largo, sino que da un paso adelante para intentar defender ese primer balón. Sabe que si le das opciones de tener una iniciativa clara y de manejar el partido al ritmo que le gusta al equipo soriano, pues te puede sacar ventajas y lo está haciendo muy bien en ese aspecto el Mallorca. Por eso no es fácil ese primer pase que veíamos de Diamancá, porque estaba bastante exigido. Cambio en las filas del Mallorca. Se marcha Alex López y entra Abdón Prats. Sí, piernas frescas. Un jugador también para jugar de espaldas. Tal vez no con esas características de Dale López, pero un jugador también que ha sido importante, clave. Y titular, con ese estatus de titular durante muchas fases de la temporada, pero en los últimos partidos parece que Alex le ha ganado un poco la posición y hoy tiene pocos minutos, pero bueno, vuelve a tener minutos Abdón el delantero balear. Balón para Nacho en el costado derecho. Se ofrece por el lado contrario. Ahí tenía la opción de jugar por dentro, pero se lió en la acción individual. Ojo que lleva Lagos Jr. muy fresco todavía para montar la transición ofensiva. Llega a la frontal del área. Abre al costado. La tiene Abdón. Le doblaba Balcarce. Acaba con disparo. Estaba totalmente solo. Bueno, buena casa en el lado izquierdo. Sí, lo que decíamos antes de los delanteros, que siempre quieren acabar la jugada, yo creo que en esta jugada era claramente, tenía opciones mucho más claras Abdón para acabar esa jugada. Y ahí así que hablamos de la toma de decisiones. Ejecuta bien el disparo, que es un disparo a puerta y casi siempre es una buena opción. Pero yo creo que la toma de decisión no ha sido buena, porque tenía la opción de Gámez, que le doblaba por fuera. Buena casa por banda izquierda. Era prácticamente un 4 contra 3. Y yo creo que aunque hubiera entrado el gol, hubiéramos dicho, bueno, ha sido una buena opción, un buen disparo de Abdón. No era la mejor decisión para adoptar a ella. Y ahí veíamos la auténtica paliza que se han pegado a los dos mediocentros. De los dos conjuntos, tanto Scassi como Pedraza, que han corrido 10 kilómetros cada uno de momento. La tiene Llevoa, juega con Scassi. Apertura para Nacho, se va a medir en el 1 contra 1 contra Sastre. Sale por fuera, viene el centro, juega dentro del área. La pelea Jordi Sánchez, no la puede rematar. La acaba sacando Rayo. Sigue la jugada todavía para el Numancia. La tiene Atienza, abre a la derecha, tiene para hacer el centro Nacho. Llega a línea de fondo, no va a llegar Lago Junior. La saca nuevamente Rayo. Sigue la jugada todavía. El centro lo remata. Iginio la consigue sacar Gámez. Madre mía, cómo está sufriendo ahora el Numancia en nada, en el Mallorca, perdón, en nada, en un minuto. Sí, porque ha sacado un jugador más de banda como Nacho Fresco y con mucha calidad de Pichu... Perdón, Arit López Garay. Y bueno, con las opciones de remate que tiene por dentro. Cualquier balón centrado, tanto Iginio como Jordi Sánchez son muy peligrosos. Y por ahí, como decía antes, es por donde puede generar peligro, tal como está ahora el equipo numantino, en este tramo final de partido. Ahí tenemos la acción repetida. Consigue girarse Jordi Sánchez, pero después ya no tiene espacio para el remate. Sí, ahí casi que la mejor opción aquí es intentar, es rematar de primera girándote sobre el balón. Porque con tanta densidad de defensores ahí en esa zona, prácticamente hacer un toque y pretender tener la opción de rematar es dificilísimo. Entonces ahí lo que prima es la velocidad de reacción en ese tipo de jugadas e intentar hacer un remate lo más rápidamente posible. A pesar de que eso, obviamente, penaliza la precisión, pero aquí no se pide precisión. Es un remate tan cercano que con que cojas portería ya le pones un problema al portero. El pase de Buenacasa que no surtió efecto después de una maniobra anterior fantástica de Abdon Prats. Ese control tras un balón largo que después habilitó a uno de sus compañeros. Trató de llegar Nacho, vino en la cobertura a Buenacasa. Se la va a quedar finalmente Nacho. Juega en corto para Diamancá, conduce el esférico, juega a la derecha para Yeboa. Tiene espacio para meter el uno contra uno. Ahí va, se va por fuera, sigue la acción, gana el día de fondo. La acabó tocando en última instancia, aunque dice que escorre en el colegiado. Yo creo que ahí se equivoca Domínguez Fernández. Ya que después de que Joan Sastre fuese por abajo en el tackle, yo creo que acabó tocando en la pierna derecha de Yeboa. Sí, puede ser, pero yo creo que tiene un momento en que aquí puede centrar. Y ahí quiere hacer un toquecito más y eso le da la opción de entrar en la acción defensiva a Yeboa. No sé si le acaba tocando después Sastre, es decir, tengo mil dudas. En todo caso, córner para el Numancia. Y va muy cerrado, la consiguió sacar Sastre. El rechazo es para el Numancia. Nacho la envió para Mar Mateo, que la pone con pierna izquierda. Va muy pasado el segundo, va a llegar Villalba. La baja con el pecho, trata de marcharse, metió la pierna. Dani Rodríguez sigue la acción y el colegiado que señala falta de Fran Villalba. En esa pugna terrible con Dani Rodríguez, que le ganó la acción, que resopla. Porque claro, a estas alturas del partido cualquier esfuerzo ya es descomunal. Sí, pero es un jugador que tiene mucho fuelle, Dani. Y como decía al inicio, no salva Sevilla la gestión del balón, pero es un jugador que hoy no lo hemos visto apareciendo en el área contraria. Pero es un jugador que tiene llegada, tiene un físico tremendo para ir y vuelta, para hacer un trabajo defensivo. Para dar apoyo también en la salida del balón de sus compañeros. Y hoy obviamente al lado de Pedraza, mucho más focalizado. Ante un equipo con mucha posesión, en hacer las ayudas, en un trabajo de contención, pero desde luego muy completo. Ojo, Iginio que arranca con peligro. Se mete entre cuatro adversarios, ahí ya no puede salir. Balón retrasado para Miquel Parera, la saca en largo. Y ojo porque ahí sucedió algo, ¿eh? Sí, falta sobre el portero, ¿no? No se frenó, parece Iginio, que se va a llevar la tarjeta. Amarilla para Iginio, que cometió la falta sobre Parera. Y cometió el error de hacer esa jugada cuando ya no tienes opción de llegar al balón. Sí, es que ahí, entre las ganas que tiene Parera del contacto y que Iginio no se frena, pues lo que comentaba, ahí no le das... Te tienes que frenar, no le tienes que dejar la opción de llegar a ese punto, porque ahora se frena el partido, se pierde tiempo y todo por una jugada en la que no tienes opción de llegar. Y ahí Iginio que le estaba reclamando a Parera que se levantase, considerando Iginio que ahí quizá está exagerando lo que le sucedió en ese último choque. Bueno, yo siempre digo que solo tienes que analizar esta situación con el marcador en contra de Mallorca, si estaría tanto tiempo Parera en el suelo, pero bueno, eso es algo que hemos jugado siempre los jugadores y siempre todos juegan sus bazas en este final de partido sobre todo. Balón para el Mallorca, se prepara Parera para mandar ese balón largo. Vuela muy lejos, hasta el campo contrario. La va a ganar Tienza que la manda en largo. Trata de peinar a Jordi Sánchez, recoge Diamancá, toca de primeras para Nacho. Nacho levanta la cabeza, se apoya en Diamancá. Recibe el senegalés, trataba de meterlo otra vez ese pase. Ojo que se va al suelo. Ahí Dani Rodríguez, sigue la acción. Están saltando chispas en este último tramo final de encuentro. Lago Jr. protege, buena acción defensiva ahora, deja que se pierda el balón. Y aún tuvo energía, eh, ahí Lago Jr. para forcejear en esa acción con Nacho y se la ganó. Sí, ahí vemos como sueltas. Uy, 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 ¿eh? Claramente de Diamancá. Uy, uy, ese codo que impacta en el rostro de Dani Rodríguez. Pues no debe haberlo visto el árbitro ni en línea, pero es una jugada bastante clara que le podría haber supuesto un problema. Al jugador del Numancia. A lo que toca con la cabeza Dani Rodríguez. El teserazo del Coruñés lo allarga Don Prats, pero recupera el Numancia. Le queda un minuto al conjunto numantino para tratar de conseguir el empate. Más lo que decide añadir Domínguez Fernández, que parece que ha podido continuar con total normalidad después de esa lesión. Va a tener que descontar bastante, ¿no? Por ese momento precisamente y por los cambios. Sí, desde luego. La tiene llevado, trata de llegar, no lo consigue el extremo ganés. El balón se pierde por la línea de fondo. Va a recuperar el Mallorca. El balón, la afición que aprieta para tratar de llevar en volandas a su equipo a una nueva victoria en casa. Y al final sería un escenario bastante habitual para el Mallorca. En el inicio de temporada siempre era un equipo que retalizaba al máximo lo que hacía en ataques. Ese 1-0 no era una constante, pero es un resultado muy habitual en el equipo mallorquín. Y es un resultado que habla mucho del nivel tanto ofensivo como sobre todo defensivo del equipo. La solidez, ¿no? Un equipo que hace un gol en los primeros minutos y es capaz de mantener esa solidez, esa ventaja. Y bueno, vamos a ver si la acaba consiguiendo o no. Pero desde luego yo creo que es un poco lo que define al equipo mallorquín, ¿no? El poder ser un equipo que recibe muy poco y que saca el máximo rendimiento de lo que hace en ataque. Ojo de balón para Eginio. El remate de primera. Seis minutos de añadido. Pues nada habitual, pero bueno, está bien porque yo soy de los que considero que en el fútbol español se descuenta muy poco con respecto al tiempo que se pierde. Y en otras ligas hay un criterio mucho más laxo en ese sentido de decir, oye, pues dejar de más margen al árbitro para que descuente el tiempo que realmente se ha perdido. Y a mí seis minutos, independientemente de que pueda haber una valoración de si son cinco o son siete, que seguro que desde el punto de vista que lo vea puede variar, pero para mí hay que recuperar el tiempo que se ha perdido. Y todas esas acciones de pérdida de tiempo por cambios, por lesiones, por acciones, como decía antes, con las que juegan los jugadores, los futbolistas, pues obviamente es un tiempo que hay que recuperar y está bien ese criterio. Balón para el Mallorca en esa acción en la que cortó Carlos Gutiérrez. No la pudo salvar. Ese balón que llevaba mucho peligro para Abdon Prats. Mallorca que la va a poner en juego. Sí, Mallorca ya que está en un tramo final en el que ya lo que intenta es frenar el ritmo del partido, que pasen pocas cosas, que pase el tiempo. No tanto en poder definir, como ha tenido una fase del partido en la que sí que ha podido intentar definir el partido con un segundo gol y ahora no tanto es eso el objetivo del equipo, sino frenar el ritmo del partido, que pase el tiempo y que no pueda aparecer en ataque el equipo soliano. Saca rápido Juan Carlos. Hace Diamancá, le exigía. Ahí Lagos Junior se apoyó en Escasi para poner a buen recaudo el esférico, aunque se mantiene. Abdon Prats dificultándole la salida del balón a Alberto Escasi, que consigue enlazar con Carlos Gutiérrez. La pone en largo. Balón directo. Trata de perder a Jordi Sánchez. Ingenio, ¿qué la puede controlar? A punto estuvo de hacerlo, pero consiguió Xisco Campos, viniendo en la ayuda a rechazar el esférico. Se la quedó buena casa. Trataba de marcharse. Recupera a Frank Gámez. Se quiere ir por banda derecha. Viene Escasi. Parece que hubo falta del centrocampista malagueño. En esa última acción en la que obstaculizó el avance de Frank Gámez. Ahí lo vemos. Vamos a ver. Sí, parece que la falta... Puede ser. Yo no lo veo. Yo creo que va abajo, pero tocando el balón. Llega con mucha fuerza Frank Gámez, pero es de la inercia y de la velocidad del mayor team. Pero desde luego, para mí, la entrada es correcta. Escasi. Recupera a Juan Carlos, que quiere sacar rápidamente. Le molesta. Don Prats aún así consigue mandar el balón arriba. Toca a Ingenio. La segunda jugada es para Mar Mateo. Buen control del valenciano y mejor cambio de orientación para Nacho. Quien recibe. Se apoya en Diamanca. Levanta la cabeza. Va de vuelta para Nacho. Nacho mete el centro. Ahí va el envío. Corta Raillo, pero todavía queda el balón dentro del área. Le cae a Buena Casa. Rechaza con la cabeza. El futbolista Maño protege. Abdon Prats dice el colegiado que sí, hay falta. Finalmente, Alberto Esca sin esa pugna con Abdon Prats, que sacó petróleo en esa última acción para su equipo. Sí, desde luego, eso es lo que le pides a un delantero en esta situación, es que te pueda ganar ese balón, meter el cuerpo, sacar ese contragolpe o darle continuidad a la jugada en ataque, pero sobre todo que te pueda sacar una falta como esta, parar el juego e intentar que pase el máximo tiempo posible. Balón para el Mallorca. La pone largo, busca en profundidad a Valcarce. Balón que recupera el Numancia. No sé exactamente qué estaba protestando hoy, Carlos. Pues que no había balón, protestaba. Que no aparecía ningún balón por ninguna parte. Creo que suele ocurrir. La pone por el costado para Iginio, que consiguió tocar. La perdió Jordi Sánchez. Balón que queda dividido en la zona medular. La deja botar ahí Lago Junior. El viento también le dificultó la tarea. Buen pase ahora de Dani Rodríguez para que controle Valcarce. Cambia de ritmo. Se mete por dentro. Sigue en la acción. Pase interior. Ahí ya había quedado en fuera de juego. Abdon Prats. Balón para Juan Carlos. La pone largo. Ojo que le llega a Yeboah. Va a llegar en zona de peligro. Entra dentro del área. Sigue la maniobra. Deja de caer en la frontal. El golpeo directo de Jordi Sánchez. Muy centrado a las manos de Miquel Patera. Sí, la enganchó mal. El pase de Yeboah era bueno, pero viene con mucha fuerza. Y enganchar ese balón de primera a Sabote pronto, aquí lo vemos. Es complicadísimo. Le pega mal al balón. Le pega mordida y le sale un remate además. Muy centrado. A veces le pega mordida al balón, pero si te coge un palo, es complicadísimo para el portero. Porque no se espera que le golpee mal al balón. Pero el remate tenía mucha dificultad porque el pase de Yeboah venía muy fuerte en el balón de primera. Es complicadísimo. Balón disputado en la zona de tres cuartos de campo del Mallorca. Saltan chispas en los duelos. La consigue proteger buena casa. La fue el último en tocar finalmente. El zaragozano. Balón para el Numancia. Muy cerquita ya del final del encuentro. Vamos a ver si esta puede ser incluso la última. Al final pitó saque de banda para el Mallorca. A mí me dio la sensación de que la tocó buena casa en el último duelo. Pero el árbitro marcó hacia el otro lado. Balón para el conjunto Bermellón. Que trata de dilatar todo lo que puede en estos últimos instantes de partido. No va a llegar a Dom Prats. El balón se marcha por la línea de banda. Va a ser la última probablemente la que tenga ahora el Numancia. Si consiguen trasladarla a campo contrario. Corta Rodríguez. El balón en el centro del campo. Viene Inginio. El control le queda un pelín largo. Cierran hasta tres hombres del Mallorca. Mete la pierna tratando de recuperar. Los duelos ahora intensísimos. Peleando por cada balón. Y ahora señala ya al final Domínguez Fernández. Que decreta la conclusión del encuentro. Al que llegamos con la victoria final del Mallorca. Por un gol a cero frente al Numancia. Si, se definió el partido con ese gol en los primeros minutos. Después vimos una primera parte igualada. Pero una segunda parte en la que yo creo que ha sacado mucho más partido a su juego el Mallorca. Entrando muy bien en la segunda parte. Consolidando esa ventaja que tenía. Dando pocas opciones al ataque del Numancia. Tan solo se ha jugado dos al del penalti. Para mí, con pocas dudas del penalti. Para mí, claro, sobre Yeboa. Que ha podido suponer el empate. Pero yo creo que en definitiva. Ha sabido hacer valer esa ventaja al Mallorca. Y se ha llevado yo creo que justamente el partido. Partido trabajadísimo. Por parte del conjunto local. Tuvo que currar para sacar este partido adelante. Ante un Numancia. Que quizá en la primera parte. Sobre todo en el tramo final de la primera parte. Estuvo mejor. Ya en la segunda le costó un poco. Tuvo algún chispazo. Sobre todo porque la jugada se llevó a en la derecha. Pero aún así, yo no sé. El resultado parece... Quizás el empate hubiera sido más justo. Posiblemente. Porque tampoco hemos visto aparecer mucho en ataque al Mallorca. Pero al final esto es un juego de acierto. Tuvo el acierto del equipo mallorquín. De esa jugada que provocó Bólogo Junior. Y que definió Aridá. Y a partir de ahí el acierto no lo ha tenido el Numancia. Y el único pero, un poco entre comillas. Ya lo he comentado. Es decir que el argumento puede ser para el Numancia. Pensar que lo tuvo. Tuvo esa ocasión en ese penalti y se lo llevó a. Pero en definitiva yo creo que ha hecho un buen trabajo el equipo mallorquín. En la segunda parte. No metiéndose atrás. No intentando defender ese... Esa ventaja cerca de su portería. Y poniendo en dificultad esa... Numancia que no se lo ha visto con la fluidez. Que le hemos visto en algunas fases de la primera parte. Ha sido más el Numancia en la primera. Que no el Numancia de la segunda parte. El habitual. Donde el equipo soriano se encuentra mucho más cómodo. Bueno Tony, pues muchas gracias por los comentarios. Un placer. Buenas tardes. Y a ustedes. Gracias por estar ahí como siempre. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en el próximo partido. Sean felices. Hasta la próxima. Incluso cuando está apagado. Nuevos televisores Samsung QLED. Televisor oficial de la Liga. En Vitaldent te lo ponemos fácil. Este mes 15% de descuento en implantología, ortodoncia y estética dental. Y además, porque nos preocupamos por tu salud bucodental, te regalamos este cepillo eléctrico al iniciar tu tratamiento. Ven a Vitaldent. Clínica dental oficial de la Liga. Toda la semana trabajando sentado delante del ordenador. Parando únicamente para comer. Pero solo hay una cosa que me viene a la cabeza. La duración de un partido de fútbol es de dos mitades de 45 minutos cada una. Los jugadores producen un desgaste de energía considerable. Corren, cambian de dirección, aceleran, desaceleran, chocan con otros jugadores. Los centrocampistas y los delanteros hacen entre 10 y 11 kilómetros por partido. Los defensores laterales, de 8 a 9 kilómetros y medio. Incluso el portero realiza unos 4 kilómetros. Todo este derroche se hace con un único propósito. La victoria. Me gustaría ver una asuna reconocible. Nosotros, creo que el año pasado se vio un equipo que después de tres años ya conseguimos hacer un equipo a nuestra medida. Y que el equipo entendiese lo que queremos, ¿no? Un equipo que, que igual no tiene mucha posesión, pero que le gusta ser protagonista en campo rival, de ser vertical, de llegar rápido arriba, de apretar alto, de tener las llenas juntas. Yo creo que esa es un poquito la idea que queremos. Siago Barrasate tiene muy claro el camino por el que tiene que transitar Osasuna. Poco a poco, el equipo navarro va asumiendo su estilo. Más allá de cualquier concepto táctico, el técnico vasco apela también al jugador número 12. Y uno de los objetivos que tenemos es ese, no conectar con el Sadar, ¿no? Porque al final es un campo especial también y si conseguimos conectar a la afición, pues juntos seguro que somos más fuertes. El equipo viene de hacer una gran temporada fuera de casa y en casa pues le costó sacar resultados y creo que ahí está el margen de mejora que podemos tener y vamos a trabajar en ello. Arrasate tiene 40 años y acumula 6 en el fútbol profesional. Empezó en la Real Sociedad y los últimos 3 los ha pasado en Soria. Con el Numancia se quedó a las puertas de Primera División. Entiendo que en el fútbol profesional lo más importante son los resultados. Y han sido 3 años diferentes, ¿no? Con diferentes resultados. Si nos quedamos con lo último seguro que es positivo porque la temporada fue buena, pero bueno, yo lo veo más ahí. Ya, ¿no? En el aspecto humano, en el aspecto personal, he sido feliz, cosa que no es fácil en el fútbol profesional. Su buen trabajo en Los Pajaritos le ha abierto las puertas del Sadar. Tras una exigente temporada de 52 partidos en 11 meses, Arrasate decidió buscar un nuevo estímulo. Después de 3 años muy buenos en Soria en todos los aspectos, pues bueno, entendíamos que era el momento de cambiar, de buscar retos diferentes y este reto para nosotros es apasionante. Es exigente también porque los objetivos de los Osasuna son diferentes, pero bueno, entendíamos que necesitábamos un cambio y que Osasuna, pues bueno, tenía todo lo que necesitábamos nosotros. El inicio de Osasuna en la Liga 1-2-3 ha sido irregular, pero poco a poco una gran plantilla se está moldando para ser un equipo. No querer dar un paso antes que el siguiente es, precisamente, el objetivo de Arrasate. Un técnico joven, pero experimentado, que conoce de primera mano la Liga 1-2-3. Arrasate, ambicioso y a la vez cauteloso, quiere dar alegrías a su nueva casa, el Sadar. Estamos muy ilusionados, para nosotros es un paso adelante venir aquí también y bueno, después de un año, el pasado para los Osasuna, donde no se consiguen los objetivos, pues bueno, yo creo que este año es el año donde tenemos que cuidarnos de unas expectativas igual desmedidas, porque creo que en esta categoría no sirve de nada mirar a corto plazo o a medio plazo, digamos, con situaciones como la del ascenso. Gracias al buen juego, el Alcorcón está imponiendo su dominio en esta Liga. Si juega como sabe, pocos pueden plantarle cara, pero los maños vienen con ganas y se lo van a poner muy difícil. Esta noche, Alcorcón, Zaragoza, en Multidos de la Liga 1-2-3 TV. Gracias por ver el video.